Pero lo que el gobierno ha estado haciendo es destinando fondos para otro tipo de actividades. El partido Arena condiciona sus votos para aprobar la extensión de las medidas extraordinarias de seguridad. El tema será discutido en la sesión plenaria programada para este jueves. Se cuentan 28 que han sido capturadas en estos días. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra más de 30 personas acusadas de colaborar con el cartel de Sinaloa. Dirigían las operaciones que realizaban sobre todo contra pescadores. Y las autoridades desarticularon una estructura criminal que había instalado 19 campamentos entre los manglares de las costas de Usulután. Traemos detalles de la denominada Operación Tortuga. Salvador Sánchez Serén, Eduardo Sancho Castañeda, Joaquín Villalobos, Nidia Díaz, Ana Sonia Medina. Una organización civil pide investigar al presidente Salvador Sánchez Serén por crímenes durante la guerra. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes un día más. Gracias. Estamos iniciando la jornada correspondiente a este día de Hechos AM. También estamos listos para actualizarle en cuanto a las noticias locales y también las internacionales. Se le da buen día. Muy buenos días, amigos televidentes. Muchas gracias por preferir informarse con nosotros. Un saludo muy especial también para nuestra comunidad en Facebook. Para las personas que deciden informarse a través de esta plataforma, le comentamos que a través de esta red social estamos transmitiendo nuestras tres emisiones para que usted se informe desde donde se encuentre. Está bien, enviamos un fraterno saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky. Y bueno, vamos a empezar a saludar a nuestros equipos que ya se están desplazando a sus coberturas en diferentes puntos. Le damos los buenos días a Marcela Rivera. Marcela, adelante. Hola, Marcela, buenos días. Bueno, ahí tenemos la señal, pero no tenemos a Marcela. Les invitamos a que se mantengan pendientes porque como todos los días les vamos a actualizar de lo que está ocurriendo con el tráfico, cómo amanece San Salvador y otros puntos del territorio nacional. Ustedes se podrán enterar a través de Hechos AM. Y bueno, también estamos pendientes de lo que ocurre en materia deportiva y Carlos Artía nos actualiza. Buenos días. Hola, buenos días, Célida, buenos días, Manuel. Un gusto saludarles, un gusto saludar a todos en casa. También estamos llegando al jueves, ya prácticamente a las puertas del fin de semana y vamos a conversar sobre los resultados ayer en la Liga Mayor, en la jornada número 6, que se ha disputado en su totalidad, salvo el duelo entre el Club Deportivo FAS y Santa Tecla, que quedó postergado. Ya le vamos a contar qué pasó en un partido de muchos goles entre la Universidad de El Salvador y el Isidro Metapán. Muchos goles hubo también en el partido entre la Alianza y el Municipal Imeño en el estadio Cuscatlán. Y qué decir de lo que pasó allá en Pasaquina. Ya le vamos a contar a Lorena Mejíbar cómo terminó su Chalatenango, porque qué partido ayer en el estadio San Sebastián. Es parte de lo que traemos en la agenda deportiva. Recuerden que habíamos dicho que este alavés podía sorprender al Celta. Pues bueno, al final de cuentas, la final de la Copa del Rey se va a disputar entre el Barcelona y el alavés que eliminó al verdugo del Real Madrid, al Celta de Vigo, que quedó afuera de la competencia. Esta información de lo que está ocurriendo en Sudamérica y también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Este día están suspendidas las clases, por lo menos en toda la costa este, que será afectada por una tormenta invernal de grandes dimensiones. Al menos son los reportes que nos están llegando. Son por lo menos 60 millones de estadounidenses los que van a ser afectados por esta tormenta invernal que se está esperando. Incluso están advirtiendo a las personas que van a viajar de diferentes partes del mundo hacia esta parte de los Estados Unidos a que verifiquen bien antes de salir, porque la mayoría de vuelos han sido suspendidos. Así es que estamos pendientes de esta otra información que les vamos a detallar más adelante. Desde ya le invitamos a que se quede con nosotros. Pero también hay información que se genera en el ámbito local y es que en las últimas horas las autoridades policiales localizaron en un hotel capitalino más de 25 personas, entre ellos cuatro menores de edad que se cree son víctimas de tráfico ilegal de personas. Uno de nuestros equipos estuvo y más adelante nos amplía toda la información sobre esta situación que ha estado ocurriendo y que todavía sigue en desarrollo. De hecho, ahí se encuentra Néstor Hernández dándole seguimiento a estos datos que les hemos proporcionado. Néstor, buen día. Adelante con tu reporte. Hola, hola compañero, muy buenos días. Así es, me encuentro acá en la zona donde está este hotel, un lugar, estamos hablando exactamente, si usted viene sobre la 49 avenida y se va a incorporar hacia el Bolivar Venezuela, muy cerca de la terminal de Occidente. Comentarles que acá se encuentra ese sector donde fueron identificadas esas personas. Fueron 29 personas en total que se presume que eran para tráfico ilegal de personas. Incluso dos de estos cuatro eran menores de edad. Dos de esos tuvieron que ser retirados del lugar porque no iban acompañados de sus padres. Así que fueron llevados a LISNA. Estos detalles los tiene nuestro compañero Víctor Menjibar. Los vamos a ver más adelante. Comentarles que a esta hora ya ha finalizado el movimiento en el lugar. Ya se encuentra todo con completa calma. Ya se retiró la Policía Nacional Civil en su división de vigilancia fronteriza. Está completamente tranquilo en el lugar. Así que de momento, pues incluso está apagada. Se ven las luces acá de este sector. No hay mayor actividad en esta zona. Compañeros, en este lugar que se hablaba de tráfico ilegal de personas, de esas 29 personas que fue en horas de la madrugada. Bueno, nos imaginamos que cuando se da un movimiento de tantas personas a la vez, esto despierta sospechas y bueno, la intervención de las autoridades, Néstor. Por supuesto, estamos hablando de que cuando fueron interrogadas una por una, decían que ellos se dirigían, que venían del oriente del país y se dirigían hacia el occidente. Pero nadie quiso interponer ningún tipo de demanda, ningún tipo de denuncia, mejor dicho. Entonces, por eso que no pudieron ser procesadas nadie, ni siquiera las personas que estaban como a cargo del grupo, porque no hay delito, porque no son denunciadas, nadie dijo, nos están llevando hacia otro país, por ejemplo, que eso sería tráfico ilegal de personas. Entonces, por eso es de que la Policía Nacional Civil no pudo hacer mayor cosa que dejarlos a ellos en libertad y resguardar a los dos menores de edad que no iban acompañados. Así que mientras aparecen sus padres o sus responsables, ellos van a permanecer en las instalaciones del ISNA. Tú mencionabas, Néstor, que más temprano se generó mucho movimiento. De momento, por lo menos el procedimiento ahí en el lugar, al parecer, ha concluido. Pero uno de nuestros equipos estuvo justamente en horas de la noche y madrugada verificando qué era lo que estaba pasando en el lugar. Y tenemos el reporte completo. En un hotel capitalino próximo a la terminal de Occidente, la División de Seguridad Fronteriza de la PNC localizó a más de 25 personas que se cree son posibles víctimas del tráfico ilegal de personas. Tuve información de que en este hotel se había albergado cierta cantidad de personas que eran víctimas de tráfico ilegal de personas. Se mandó un equipo a verificar. Se han hecho las entrevistas, se ha consultado a las personas que se han encontrado aquí. Indicio es que sí, es cierto, estas personas están en ruta para el occidente del país para salir luego buscando el norte. Tras las inspecciones en el lugar, la PNC identificó a cuatro menores de edad, de las cuales dos no eran acompañadas por sus familiares, por lo cual fueron consideradas como adolescentes en situación de riesgo y fueron llevados al ISNA. Se encontraron cuatro NNA, niños y adolescentes, entre ellos dos no acompañados. Estas adolescentes van a ser localizadas y puestas a la orden del ISNA y posteriormente también se informarán a estas correspondientes para ver qué sanción puede tener el responsable de este hotel. A pesar de los indicios obtenidos por la PNC, las autoridades no pudieron arrestar al traficante ilegal de personas, pues no se contó con la colaboración de las personas para este ser identificado. No hemos logrado identificar precisamente a la persona responsable que los trafica. Las hemos entrevistado a todas ellas y manifiestan que solas han venido, que efectivamente van para el occidente del país, pero como repito no hemos logrado identificar a responsable del posible traficante. De acuerdo con las autoridades, estos casos son frecuentes en varias zonas del país y lamentan la poca colaboración de los involucrados, pues esto imposibilita la detención de los traficantes. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, entre la noche y la madrugada, Néstor. Así es que estamos pendientes de los datos que puedan surgir también en el transcurso de este día sobre este procedimiento que han desarrollado las autoridades. Por supuesto, nosotros estamos pendientes acá, ya les mencionaba, ya ha finalizado todo el procedimiento, ya la Policía Nacional Civil ya se ha retirado de la zona, así que de momento pues solo comentarles que acá, por ejemplo, el tráfico vehicular ingresando hacia el Boulevard Venezuela, buscando la zona de la Terminal Lucidense, se encuentra completamente despejado, incluso también la zona de la 49 Avenida está completamente libre porque estamos iniciando la jornada, lo vamos a observar, está completamente tranquilo, de momento en ambos sentidos de la 49 para que lo tomen en cuenta nuestros amigos televidentes si van a circular por la zona. Así que ya todo está con completa normalidad en el lugar, sí ya bastante vehículo pasando por la zona, eso sí. Gracias, Néstor, vamos a estar muy pendientes porque no hay duda que este caso va a generar múltiples reacciones durante las próximas horas, así que le vamos a dar seguimiento como medio informativo. Pero también nos vamos a trasladar ahora hasta calle Mariona, ahí está Marcela Rivera y desde ahí nos reporta. Adelante, Marcela. Así es, compañeros, para este día como eso de las 5 y media y 6 de la mañana se tenía previsto que habitantes de diferentes comunidades aledañas acá a la calle Mariona cerraran esta arteria y esto para exigir que se les brinde nuevamente el servicio de agua potable y aquí algunas denuncias que se estaban realizando de que ellos no contaban con el servicio desde hace un mes. Sin embargo, hace unos minutos se nos acaba de informar que ellos van a postergar esta medida ya que cuentan con el servicio de agua. Así que el tránsito vehicular que ustedes están viendo en esos momentos en pantallas para las personas que se dirigen hacia la alcaldía de mexicanos, estamos viendo que es un tránsito normal, no está siendo afectado por ningún bloqueo. Sí se tenía previsto un cierre para este día como eso de las 5 y media y 6, pero los habitantes ya cuentan con... Así que ellos dijeron que ya no van a tomar esta medida de presión. Así que el tránsito está circulando sin mayores inconvenientes. Así que si usted va en un hotel evidente y va a transitar por esta vía, puede hacerlo sin mayores problemas. Incluso también es necesario que se acaten algunas de las recomendaciones porque como ya estamos viendo en las imágenes, ya hay una larga fila de vehículos que están transitando en esta vía. Así que tomelo muy en cuenta porque de pronto muchos de ellos optan por pulsarse o sobrepasar, así que también está afectando el otro carril de descenso. Así que mucha precaución al momento de transitar por esta calle Amariona. Gracias, gracias Marcela Rivera por darnos ese dato y realmente creo yo que mucha gente estaba preocupada porque anoche en redes sociales este era uno de los temas que estaba siendo muy comentado, la situación que se anunciaba para hoy en la calle Amariona, la protesta que se tenía previsto debido a falta de agua. Gracias a Marcela Rivera por el reporte. Y bueno, de inmediato nos vamos a enlazar con Julio Guevara que también nos tiene el reporte a esta hora cuando son ya las 5 con 44 minutos. Adelante Julio. Buenos días compañeros, así es 5 con 44 y estamos en la calle para informarle cómo se debe con tecnología gracias a nuestro GOM, el cual se eleva en este momento. ¿A dónde estamos? Bueno, en la Plaza de las Américas o Salvador del Mundo para informarles del tráfico. Miren, el sol aún no sale, pero la población sí. Al igual que nosotros, desde temprano en las calles, esperando las diferentes rutas urbanas, rutas interdepartamentales para conducirse a sus puntos de trabajo. Bueno, hablemos del tráfico con estas imágenes aéreas. Les vamos a mostrar lo que es la Roosevelt. Vean ustedes cómo se encuentra a esta hora de la mañana. 5 con 45, libre los carriles que conducen al centro de San Salvador y de igual manera los que buscan la zona del Salvador del Mundo. Vemos ahí ya en la parada de autobuses que en muchas ocasiones genera tráfico vehicular, pero por el momento está libre. Vean ustedes, al fondo, al fondo, el sol apenas comienza a salir. Un clima muy agradable, compañeros, acá en la Plaza de las Américas. Le vamos a decir a nuestro compañero que realicemos también un recorrido para ver las otras arterias. Acá estamos cerca de arterias muy importantes. Les cuento que el día de ayer fue duro transitar para muchos automovilistas debido a que esta zona se vio afectada también por una serie de protestas. Vamos a hacer un paneo para ver la calle que conduce a la zona de la Manuel Enrique Araugo. Es la que estamos observando en este momento. Está fluido también, no hay mucha carga vehicular. Cerca tenemos también, compañeros, la arteria, una de las más importantes de San Salvador, el paseo General Escalón, lo veremos en este momento. Ya muchos automovilistas transitando. Sin embargo, todo es fluido en este momento. También el Boulevard Constitución, les cuento, que está libre. Todo está libre acá, al menos a esta hora. Lo repito, compañeros, así el panorama. Bueno, gracias, gracias a Julio Guevara. Una imagen muy impresionante del centro de San Salvador, de la zona de la plaza de San Salvador del Mundo. Creo yo que la tecnología nos permite apreciar de forma diferente nuestra ciudad. Así es, a pesar de que aún no sale el sol, muy bello panorama el que le estamos presentando. Y bueno, también para que usted lo tome en consideración, son las 5.47 y de momento se puede circular sin mayores inconvenientes. Bueno, de pronto a las 5 de la mañana se convierte la hora ideal para circular porque no hay tráfico. Sí, sin complicaciones. Julio, muchas gracias. Saludos, compañeros, y nos lanzamos en unos minutos. Regresamos a lo que ocurre acá a nivel nacional y es que a pesar del dictamen favorable para la extensión de las medidas extraordinarias por un año más, aún no existen dudas si estas serán aprobadas en la plenaria de este día. Escúche usted, el Partido Arena está condicionando sus votos. Las medidas extraordinarias podrían ser prorrogadas esta semana por los diputados en la Asamblea Legislativa. El Partido Arena, aunque ya firmó el dictamen, asegura que no ha dado su brazo a torcer antes de la plenaria en la reunión de fracción. La oposición decidirá si vota o no para que las medidas extraordinarias continúen un año más. La condicionante es que del impuesto de seguridad se destinen más recursos a otras instituciones. Se incluye todo el órgano judicial, la fiscalía, la policía, la procuraduría, la fuerza armada, y por eso es que el financiamiento debe de ir hacia esas instituciones. Pero lo que el gobierno ha estado haciendo es destinando fondos para otro tipo de actividades. Para extender las medidas extraordinarias se necesitan 43 votos de los diputados, es decir que no se requiere el respaldo del Partido Arena. FMLN, Gana y PSN podrían darle aval sumando 48 votos. Sin embargo, el vicepresidente de la República espera el apoyo de la oposición política para enviar un mensaje de unidad frente a las estructuras delictivas. Yo esperaría que Arena vote, porque no, aunque alguien me dice no, pues no necesitamos los votos de Arena. ¿Cómo no? Yo creo que así como lo ha venido haciendo en todas las iniciativas, yo creo que este es un tema donde está la vida, la seguridad de la familia, entonces todos tenemos que participar. Con las medidas extraordinarias se están ejecutando 14 medidas, limitando las visitas en seis cárceles declaradas en emergencia, el ingreso de objetos y las señales telefónicas, además de las audiencias virtuales. Como resultado, según el gobierno, se han reducido asesinatos y extorsiones. Llegamos a la conclusión en la comisión de que una cosa no tiene que ver con la otra, porque, como dije, la oportunidad de estas medidas por lo que digitaba la Corte Suprema de Justicia no había que retrasarlo más. Las actuales medidas extraordinarias estarán vigentes hasta el mes de marzo. Ahora la pelota está en el terreno de la Asamblea Legislativa para darles prórroga. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y a esto agregamos que el exdirector de Medicina Legal, José Miguel Fortín, hizo su evaluación de los resultados de las medidas extraordinarias de seguridad. Él pone en duda las cifras positivas y le resta credibilidad a los datos que está manejando el gobierno. Bueno, desafortunadamente no existe una forma de medición fiable porque los contrapesos que antes daba Medicina Legal hoy por hoy no existen más. De manera que uno solo puede quedarse con una noticia que muchísimas veces está cargada de contenido político y en ese sentido pues puede ser cierta o puede no serlo. Yo he sido crítico no del contenido de las medidas extraordinarias sino de que a través de esas medidas no existen controles sobre en qué gasta el gobierno un dinero o si lo pasa de un lado al otro, etc. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra los miembros de la estructura criminal acusada de dar soporte al narcotráfico. Entre los datos nuevos que surgieron en esta investigación está el señalamiento contra la exlocutora Pamela Posada de haber participado en el traslado de droga. La estructura de narcotráfico ligada al cartel de Sinaloa que brindaba soporte logístico en El Salvador y Guatemala fue acusada formalmente por la Fiscalía General de la República. Treinta salvadoreños y cuatro guatemaltecos son señalados de tráfico ilícito de drogas, proposición y conspiración de asociaciones delictivas. Mientras que al líder de la estructura en el país Leonidas Gómez Cuellar se le suman los delitos de lavado de dinero y facilitación de medios locales. Los presentes se cuentan 28 que han sido capturados en estos días en registro de comprensión y ganamiento que se han hecho que se han desarrollado en diferentes partes todos relacionados a esta estructura delictiva. También estamos requiriendo contra personas de nacionalidad guatemalteca. Seis imputados ausentes dos importados ausentes que no se lograron capturar salvadoreños y cuatro personas. Dentro de estos también se encuentra la señora Ana Lucrecia Muñoz Ramírez que era la persona de guatemalteca que también trabajaba para la estructura del fantasma. Mientras que el Ministerio Público acudió al juzgado de paz en el Puerto de la Libertad para presentar la acusación un tribunal guatemalteco condenaba a 14 años de cárcel y al pago de más de 997 mil dólares a Ana Lucrecia Muñoz Ramírez a quien las investigaciones vinculan con Cintia Janet Cardona esposa de Marlon Monroy alias El Fantasma y con Pamela Posada quien según la Fiscalía movilizó a personas para realizar descargas de droga hacia Guatemala. Ella está en una relación directa con estas personas de la estructura. Ellos están vinculados por el hecho de incluso haber llevado a estas personas que transportan droga hacia ese país haciendo funciones logísticas de eso precisamente. Ellos lo llevaron a Guatemala a que hicieran las descargas de droga que estas mismas personas hacían allá en la playa Monterrico de Guatemala. Por su parte la defensa de Posada dijo que van a desvirtuar las acusaciones en el juzgado de paz algo que podría beneficiar a los abogados pues el caso no se ventilará en un tribunal especializado. Estamos convencidos de que no se trata en principio de crimen organizado porque son puestos a la disposición de un juez común del honorable juez de paz del puerto de la libertad. Estamos convencidos por lo que los mismos medios han dicho de que no existe evidencia física y de que el delito que se le atribuye es de difícil demostración pero es actos preparatorios proposición o conspiración para el tráfico. En un primer momento los imputados no fueron trasladados hasta el juzgado. Sin embargo fue hasta horas de la noche donde el juez requirió que todos los detenidos se presentaran para que se les leyeran sus derechos y los delitos que se les imputan. Estas 28 personas se enfrentarán la audiencia inicial el sábado 11 de febrero a las 8 de la mañana. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Ignor Vátez. Y en la zona oriental del territorio nacional la Policía Nacional Civil ha estado desarrollando la denominada Operación Tortuga que ha dejado la captura de 8 presuntos delincuentes quienes fueron presentados precisamente allá en Oriente. Ellos se escondían en 19 campamentos que habían instalado en la zona de los manglares. Ocho personas capturadas, incautación de armas de fuego, granadas fragmentarias, porciones de droga y lanchas. Ese fue el resultado del accionar policial en la zona del puerto El Triunfo en Usulután. La operación denominada Tortuga fue compleja, aseguró el director de la PNC. La complejidad está en el proceso investigativo pero a su vez también en las condiciones del terreno. Los delincuentes convirtieron los manglares de la isla La Tortuga en su hogar. Instalaron incluso paneles solares y adecuaron al menos 19 campamentos para planificar ilícitos. Interceptaban a turistas, trasladaban droga y evitaban ser vistos por las autoridades. La operación inició el 25 de enero. Uno a uno fueron capturados en un lapso de 10 días tanto colaboradores como líderes de la pandilla que opera en el lugar. Dirigían las operaciones que realizaban sobre todo contra pescadores. Le robaban las lanchas, le robaban los motores, le robaban incluso el producto que habían pescado. La estructura incluso tenía tentáculos en la capital. Desde Usulután daban órdenes para el cometimiento de otro tipo de ilícitos. Sin ahondar en detalles, Jaguar Cotto aseguró que el secuestro era otro de los modos de operar de la estructura y desvinculó a los detenidos con el cártel de Sinaloa. Aquí estamos hablando de personas que tienen una abierta e inminente participación en pandillas. En agosto del 2016 la operación Tiburón realizada en la zona oriental dejó como resultado más de 250 capturas. Al menos 60 de los detenidos eran procedentes de Puerto del triunfo. Según el director de la PNC con esta operación suman más de 80 detenciones solo en ese lugar en menos de un año y aún falta capturar a tres de los más buscados. Uno es Raúl de Jesús Hernández Funes alias Raulito otro es José Alexander Sánchez Carballo alias Coco y Edwin Gerardo Cortés Calderón alias Tata este individuo participó del homicidio del agente Alexis Gómez Alberto el 21 de mayo del año 2016. Según las autoridades a lo largo del 2017 se mantendrá este tipo de operativos sobre todo en la zona costera de Usulután donde se ha reportado un incremento de los hechos delictivos en los últimos meses. Con imágenes de Roberto Martínez informó Antonio Valladares. Bueno, es hora de que hagamos una pequeña pausa comercial ya regresamos con más de Hechos AM. Muchos temas que compartir pero antes de entrar a conocer cinco en especial que usted debe conocer déjeme decirle uno que también debe conocer en tecnología y es que si usted ha sido usuario del Twitter pero lo ha dejado últimamente ahí tirado porque dice mire mucho acoso mucho troll mucho verdad algunos dicen que se ha degenerado esto del Twitter y ya no le pasan algunas medidas pues bueno ahora se está incentivando que las personas reporten estos usuarios negativos porque han implementado medidas de seguridad extra como por ejemplo el filtro automático de usuarios que se han reportado constantemente como nocivos para algunas cuentas entonces Twitter está comenzando ayer salió esta noticia o se hacía pública al menos en diferentes portales sobre la utilización de diferentes medidas de seguridad que no necesariamente tú las vas a implementar en tu cuenta como lo puedes hacer con el botón de silenciar o con el botón de bloquear sino que ellos a través de sus servidores comenzarán a determinar automáticamente y claro prestando atención a cuáles son estos usuarios que reciben baneos que reciben muteos que reciben bloqueos y bueno ellos irán tomando las medidas para hacer este ambiente un poco más agradable y que no la gente se comience a alejar de él ¿verdad? porque muchos y luego dicen yo ya no me meto en Twitter porque solo sirve para atacar para atacar para cuentas falsas personas que a veces ni se ponen foto ¿verdad? no ni sabe quiénes son y no tienen imagen de perfil pero yo siento que es súper útil porque Twitter estamos comentando en otra oportunidad que es una gran herramienta ha venido para abajo para poder observar noticias poder darte cuenta de las cosas que suceden de último momento son una gran herramienta pero es un hecho que ha venido es un hecho que ha venido en descenso los especialistas en la materia Carlos también han advertido que Twitter se perfila como una de las redes sociales próximas a desaparecer porque no ha innovado quizá como otras redes con las que actualmente contamos además se presta para esto ¿verdad? muchas veces personas solo quieren ganar notoriedad a través del Twitter o bueno no sé no te pasa Manuel que solo cuando te equivocas en algo te cae un tuit pero puedes pasar tu cuenta 10 años sin un tuit ¿verdad? o 10 meses sin un tuit pero dices algo Manuel Burgos y se equivocó y dijo 2 más 2 es 3 y Manuel Burgos dijo 2 más 2 es 3 y te cae en 10 meses en nada fíjate que eso le está pasando precisamente a Donald Trump que han considerado que es quizás de los usuarios más digamos más escandalosos que tiene Twitter porque él todas las reacciones que da sobre cualquier cosa lo hace a través de esta red social y si se equivoca en algo Trump como cuando se equivocó que le envió el mensaje en lugar de enviárselo a su hija se lo envió a otra persona se hizo un fenómeno mundial ¿verdad? a las personas a las que les interesa ganar seguidores ¿verdad? en Twitter porque hay personas que pareciera que viven o respiran del número de seguidores que tengan o de las reacciones que generen en redes sociales triste ¿verdad? sí sí así es bueno pero hay datos importantes que usted debe conocer para comenzar bien ese día jueves bien informado a través de Noticiero de hecho se los vamos a detallar pérdidas materiales dejó un conato de incendio en un puesto del mercado San Miguelito en San Salvador elementos del cuerpo de bomberos y de Cruz Roja atendieron la emergencia el fuego pues fue controlado rápidamente y no hubo personas lesionadas se presume que la emergencia fue producto de un cortocircuito otro de los hechos que usted debe conocer en este día jueves la embajada de China Taiwán anunció que otorgará 20 becas para salvadoreños que desean realizar estudios universitarios en ese país el plazo de inscripción vence el 16 de marzo y entre los requisitos está presentar un desempeño académico excelente desde 1998 más de 300 salvadoreños han sido beneficiados con este programa seguramente debe ser toda una experiencia estudiar en un país asiático vamos con otro hecho importante que usted debe conocer también los vendedores informales del municipio de Soya Pango marcharon desde el reloj de flores hasta la corte suprema de justicia ellos estaban expresando su descontento ante el proyecto de construcción de pasarelas que conectarán la terminal de Citrams directo con los centros comerciales de la zona argumentan que se verán afectados cientos de comerciantes y bueno también queremos comentarle que maestros agremiados a antes 21 de junio llegaron a la departamental de educación para evitar que miembros de otros sindicatos se la tomaran argumentan que esta instancia tiene un papel fundamental para el sector educativo principalmente en los dos primeros meses del año lectivo los docentes aseguran que quienes promueven este tipo de protestas y acciones de presión responden a intereses políticos no hay duda no hay duda que el miércoles estuvo marcado por este tipo de acciones callejeras otra protesta estuvo relacionada con el tema del salario mínimo miembros del frente sindical se manifestaron ante la posibilidad de una anulación de la elección de miembros del consejo del salario mínimo aseguran que si los magistrados de la sala de lo constitucional aceptan la demanda dejarán sin efecto el ajuste salarial y afectarán a la clase trabajadora En más noticias que queremos compartirle el presidente Salvador Sánchez Seren y otros miembros del FMLN fueron denunciados por crímenes de guerra Una organización social está pidiendo a la Fiscalía General de la República investigar delitos que ocurrieron durante el conflicto armado Se trata del movimiento víctimas del terrorismo llegaron hasta el Ministerio Público para poner un aviso y que se agilicen las investigaciones en dos casos ocurridos durante el conflicto armado Uno de los hechos ocurrió en enero de 1991 donde tres asesores estadounidenses murieron después que el helicóptero a donde viajaban fuera derribado en Lolotique, San Miguel Esta organización responsabiliza a la entonces comandancia del FMLN incluyendo al mismo presidente de la República Salvador Sánchez Seren Francisco Jovel Salvador Sánchez Seren Eduardo Sancho Castañeda Joaquín Villalobos Nidia Díaz Ana Sonia Medina Mercedes del Carmen Letona Ana Guadalupe Martínez José Abraham Dimas Aguilar Para que la gente al saber el pueblo la verdad pueda perdonar y al perdonar estamos seguros que puede haber reconciliación ¿Por qué? Porque la gente recibió justicia ahorita nunca hemos tenido justicia de tantos casos de tantos amigos Otro caso por el que claman justicia es uno ocurrido en la zona rosa en 1985 donde de acuerdo a las investigaciones un comando del FMLN asesinó cuatro marines estadounidenses y nueve civiles funcionarios y ex funcionarios del actual gobierno estarían implicados de José Abraham Dimas Aguilar William Celio Riva Polaños Juan Miguel García Meléndez y Mario González ¿Y el ex ministro de seguridad Manuel Melgar? Él ya está mencionado en los procesos de investigación La decisión se toma después que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía permitiendo que se investigaran 32 casos considerados de lesa humanidad cometidos entre el ejército y la entonces guerrilla del FMLN Ahora esta organización espera que los hechos se esclarezcan Si las heridas nunca se cerraron ¿Cómo las vamos a abrir? Si nunca se han cerrado precisamente buscamos que se cierren con esto se van a cerrar porque nunca se han cerrado siempre han estado sangrando Que la ley se cumpla pedimos justicia nosotros no pedimos perdón público nosotros no pedimos dinero sino que solo el fiel cumplimiento del derecho en el país Esperan que en los próximos días la Fiscalía continúe con los procesos de investigación y comprobar la culpabilidad o inocencia de las personas señaladas con imágenes de Enrique López informó Raúl Hernández Pero hagamos un poco de memoria fue el miércoles 13 de julio que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía que en 1993 frenó las acciones contra crímenes cometidos durante la guerra por lo que las investigaciones de crímenes cometidos tanto por la Fuerza Armada como la entonces guerrilla del FMLN durante el pasado conflicto armado quedaron abiertas Con esto se abre la puerta que además de los 32 casos de crímenes contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad el Estado salvadoreño investigue otros hechos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado de la década de los años 80 Y el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada espera que los casos de espionaje denunciados por parte de gremiales empresariales y fundaciones salvadoreñas sean aclarados lo antes posible tras las declaraciones brindadas por el Fiscal Cardenal califica de positiva la ayuda internacional que la Fiscalía solicitó para las investigaciones Pues nosotros nos satisface el hecho de que este espionaje sistemático que se pareciera se está dando en la sociedad salvadoreña está siendo tomado en serio y respaldamos las gestiones que está haciendo el fiscal y todas aquellas que vaya a ser a futuro porque creo que es importante llegar al fondo del asunto y encontrar a los responsables esto no es necesariamente porque ANEP tenga algo que ocultar o porque ANEP esté muy preocupado por eso sino porque creemos que en una sociedad donde hay espionaje sistematizado se vulnera la democracia vamos a continuación con nuestro compañero Néstor Hernández también a esta hora tiene un reporte importante bueno Néstor antes que nada saludarte buenos días ¿cómo estás? Hola gracias Carlos muy bien acá ya nosotros listos para llevarle más información al respecto acá en la zona del Boulevard de los Héroes nos encontramos en una de las paradas más importantes para mostrarle primero que nada el tráfico vehicular acá en el Boulevard de los Héroes que ya se nota un poquito con movimiento está incrementando el paso de vehículos vean son apenas las 6 de la mañana con 11 minutos ya se puede observar una cantidad de automovilistas que van circulando considerable así que ya en unos 15 30 minutos esto va a estar más complicado así que si usted todavía no ha salido de sus casas trate la manera de hacerlo para evitarse mayores retrasos como les decía estamos en una de las paradas acá de las más importantes incluso se ve una gran cantidad de personas acá esperando las debidas unidades de transporte colectivo y la ruta 30 30 B 44 la 101 acá circulan bastantes unidades de transporte colectivo bueno ahí viene una de la 12 por ejemplo que son muchas personas las que van ya intentando subirse buscar su lugar de trabajo vamos a mostrar por acá para que vean que la actividad ya ha comenzado incluso esta comida por acá algunas personas ya están listas para ofrecer a la población incluso acá en la zona no les voy a mentir se siente un olor a pupusa con café y chocolate que creo que todas las personas las seducen desde muy temprano con este tipo de alimentos porque sabemos que son los que prefiera la población así que ese es el panorama vean ustedes los salvadoreños iniciando desde muy temprano apenas como les decía a las 6 de la mañana con 12 minutos y este es el reporte desde el sector del boulevard de los héroes compañeros mira Néstor este a donde vos te encontrás es justo la esquina que viene de un redondel verdad y que va a dar a la zona de metro sur y metro centro digo del centro comercial exactamente ah pues esta pupusería acá en la avenida Los Andes es el cruce donde nosotros nos encontramos con el boulevard de los héroes y esta pupusería que bueno esta no es una pupusería en sí verdad es un como muchos que hay en la capital verdad un puesto donde esté el comal está en la esquina de un supermercado es así Néstor si es así esta venta de pupusas de verdad que es a ver no sé si exitosa sea la palabra compañero pero es muy visitada de verdad es un lugar donde siempre están vendiendo y lo que pasa por ahí se da cuenta constantemente de esto Néstor no sé si podemos tener tomas de eso si comentarte que acá en la zona hay de pupusería ventas de pan dulce ventas de todo acá de fruta entonces las pupuserías si las tenemos un poquito más retiradas pero bueno para comentarles como te decía temprano aquí la unidad de transporte colectivo llenándolos todas las unidades porque vean cuánta cantidad de personas queriendo ingresar así que para que lo tomen en cuenta lo que les decía la actividad desde muy temprano vean que hay algunas de las personas incluso que están comprando ya sus alimentos por ejemplo pan dulce como lo van a observar ustedes en estos momentos algunas personas ya buscando cómo alimentarse desde muy temprano si bueno es que esta es una de las zonas de mayor tránsito de salvadoreños el bulevar de los héroes pues tantas personas la utilizan como conexión y obviamente muchas personas como tienen que salir muy temprano para llegar a sus trabajos a tiempo pues aprovechen esta oportunidad para poder comprar ahí algún alimento para poder comenzar su jornada el comercio de paso el desayuno bueno si bueno y es un emprendimiento que vemos en diferentes puntos de San Salvador al ver la oportunidad los salvadoreños pues utilizan esos puntos para poder comercializar estos productos como pan dulce café chocolate las deliciosas pupusas que son tan prácticas también y tan portátiles para poderlas llevar a tu lugar de trabajo y tan buenas y son tan riquísimas también así que bueno Néstor gracias por mostrarnos esas imágenes de verdad que nos despiertan el apetito y bueno a seguir con energía también con respecto al tráfico vemos que hay fluidez bastante en esta zona de San Salvador en el bulevar de Los Héroes por supuesto está bastante fluido hasta esta hora de la mañana vean ustedes como van avanzando los vehículos acá bueno algunos se detienen por el semáforo pero no se genera un congestionamiento tan serio todavía porque está tranquilo los que van buscando hacia la zona de la 49 que es la que más se complica pero ya vamos a esperar unos 15-20 minutos y aquí va a estar un poco más complicado así que para que lo tomen en cuenta porque vean ahorita por el bulevar de Los Héroes cuánto vehículo viene circulando libre porque no todavía se puede pasar sin mayores problemas está con fluidez pero ya más adelante se va a estar más complicado doctor gracias por esas imágenes que nos comparten y las vamos a aprovechar también para compartir con todas las personas los horarios de la puesta y la salida del sol les comentamos que la salida completa se va a generar aproximadamente a las 6 y 25 de la mañana ya estamos a unos minutos ya vemos los primeros rayos del sol y bastante claro el panorama también su puesta o específicamente la hora que el sol se va a ocultar será alrededor de las 6 de la tarde con 4 minutos así que información que hay que tomar en cuenta sobre todo para personas por ejemplo que trabajan al aire libre o tienen que prestarle mucha atención a esta información así que con esta imagen en vivo también les compartimos esos datos así como ahora pasamos a compartir con ustedes cómo estará la situación climática vemos en pantalla que estará bastante despejado territorio salvadoreño pero hay presencia de novosidad dispersa esperada para este día además que se estima una nueva situación de vientos nortes para esta noche que está asociada a una alta presión ubicada al noreste de Texas la cual orienta también cuña anticiclónica hacia Centroamérica e impulsa un frente frío el cual se observa desde el noreste de las Bermudas hasta Tampico esta condición va a favorecer para que el fin de semana que ya está por llegar tengamos vientos también cuando la alta presión se encuentre al este de Florida la velocidad de los vientos para este día será de 20 kilómetros a 40 sin descartar ráfagas ocasionales de hasta 60 kilómetros por hora especialmente en zonas altas y montañosas tendremos como les decía un cielo despejado que puede llegar hasta nubosidad ocasional o nubosidad dispersa mucho calor en horas del día y por supuesto un clima fresco en horas de la noche y vamos a pasar a conocer por supuesto también como van a estar las temperaturas revisamos la zona central o la zona de San Salvador en donde tendremos máximas de 32 grados centígrados mínimas de 19 grados centígrados ahora nos vamos hasta el occidente también cerca de Santa Ana Sonzonate temperaturas que como máximo rondarán los 33 grados centígrados como mínimo los 18 vemos que la zona central y occidente suele mantenerse bastante de acuerdo bastante cerca a las temperaturas y por supuesto San Miguel la zona más cálida del territorio temperaturas máximas de 38 grados centígrados mínimas de 18 grados centígrados así que la mayor recomendación para este día es como siempre hidratarse en horas de la tarde horas de mayor insolación quedó en lugares donde alcanzamos las temperaturas más altas y luego abrigarse en horas de la noche y estar pendientes de este frente frío que el fin de semana podría impactar el territorio con vientos y así en las diferentes zonas con esta información regreso con ustedes Muchas gracias Linda por el detalle del clima ahora pasamos con nuestra compañera Marcela Rivera ya se encuentra en la zona de mexicanos y tiene listo para todos nosotros un reporte muy importante buenos días Marcela Buenos días así es le continuamos dando seguimiento a esta situación de tránsito vehicular en el municipio de mexicanos para todas aquellas personas que vienen del Don Rúa y que ya buscan incorporarse hacia la calle a Mariona sobre la avenida Juan a ver le pueden hacerlo sin mayores problemas porque estamos viendo un panorama bastante despejado en ambos sentidos así que por el momento el clima el panorama está a favor de los automovilistas pero también vamos a ver cómo están otra de las arterias esto es en las inmediaciones de la alcaldía de mexicanos y también de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción esta es la segunda calle poniente es decir que la que viene de la Universidad de El Salvador de la División de Tránsito como estamos viendo en las imágenes acá hay más carga vehicular que en los otros sentidos de pronto si se puede generar un fuerte congestionamiento vehicular pero es por el semáforo que se encuentra en esta intersección que por cierto están funcionando sin mayores problemas vamos a mostrarles cómo está el panorama también para las personas que vienen subiendo de Cuscatan 5 y que también buscan incorporarse hacia la avenida Juan Averle pueden hacerlo sin mayores problemas de igual forma esta es la segunda calle oriente estamos viendo una larga fila de vehículos así que si usted amigo televidente debe transitar por esta vía mire cómo está el panorama y si puede tome rutas alternas y si no también salga más temprano de su casa bueno gracias gracias Marcela por los datos que nos está brindando sobre el panorama con el que iniciamos este día la situación del tráfico vehicular tenemos más noticias que comentarles la alianza de sostenibilidad para la respuesta del VIH está preocupada por la reducción del presupuesto de salud destinado a esta área y un posible desabastecimiento de antirretrovirales ellos aseguran que en el país son más de 8500 personas las que corren el riesgo de no recibir sus medicamentos en los hospitales de la red pública existe riesgo de un desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales que es entregado para pacientes con VIH al menos así lo aseguran miembros de varias organizaciones dicen estar preocupados ya que Hacienda aún no cancela una factura a la organización para americana de la salud por un monto equivalente a 1 millón 840 mil dólares para el pago de medicinas el país está en una situación crítica de la cual pone en riesgo la salud y la vida de personas con VIH el desabastecimiento de tratamiento en tercera línea al momento sostienen que son 8 mil 580 personas con tratamiento antirretroviral que corren riesgo de no recibir su medicina la cual de suspenderse podría generar inmunidad al mismo porque ya no va a dar esa respuesta que se espera cuando el medicamento hace su efecto deseado y que inhibe la reproducción del virus su preocupación además se agudiza ya que el ministerio de salud para este año hizo una reducción del presupuesto para el programa nacional de VIH nos estamos poniendo en riesgo de muchas cosas que pueden suceder si el ministerio de salud no toma las medidas urgentes adecuadas solicitan a las autoridades de salud asumir los compromisos de financiamiento a insumos para acortar los tiempos y no tener desabastecimiento para este año y el próximo y al estado respetar los compromisos adquiridos relacionados con las medidas de prevención y atención a las personas con VIH con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval y el costo de la canasta básica registra una leve reducción según la Defensoría del Consumidor los comerciantes por su parte sostienen que a pesar de la especulación por el ajuste del salario mínimo en las últimas semanas los precios se han mantenido estables según la Defensoría del Consumidor usted puede encontrar los granos básicos a los siguientes precios el arroz blanco a 37 dólares por quintal el arroz precocido a 39 dólares con 65 centavos el quintal de frijol cuesta 56 dólares y el maíz a 14 dólares por quintal precios que en comparación con años pasados registran una reducción en el caso del comportamiento de los productos que integran la canasta básica los granos básicos han mostrado estabilidad y una disminución en los mismos comparados con los precios que teníamos en enero pero la postura de la presidenta de la Defensoría del Consumidor sería diferente con la realidad en algunos casos en el mercado de la colonia Zacamil Melvin Efraín compra estos productos a precios más altos que el año pasado el arroz está 46 por quintal el blanco no es el mismo precio que el precocido el blanco la libra es a 45 el precocido es a 50 por libra por quintal este vale 45 y este 46 por quintal el quintal de frijol que es uno de los granos de mayor consumo en el país actualmente se adquiere a 10 dólares más que el año pasado aunque su precio ha tenido alzas y bajas en los últimos meses el frijol de seda si vamos a hablar de seda este está a 64 y estaba a 54 ha subido pero el seda de ahí los demás se han mantenido el tinto y este otro imagínate que el nacional es más caro que el nicaragüense a pesar de la especulación en los precios de la canasta básica tras el aumento al salario mínimo los comerciantes aseguran que la mayoría se han mantenido estables a excepción del arroz y el frijol con imágenes de Ricardo Tobar informó Carla Carranza en las 6 de la mañana con 18 minutos estamos pendientes de que es lo que ocurre en las diferentes arterias de San Salvador nos estamos enlazando con nuestros equipos Raquel Herrera nos tiene reporte y también la unidad motorizada ha iniciado ya su recorrido así que nos enlazamos contigo Raquel buenos días muy buenos días nos encontramos desde la Alameda Juan Pablo II y la Avenida Bernal para mostrarles cómo es el programa a esta hora de la mañana vamos a iniciar revisando precisamente la Alameda Juan Pablo II ustedes tienen en sus pantallas en estos momentos la carga vehicular que baja por ejemplo del Boulevard Constitución de la prolongación de la Juan Pablo de la zona también del escalón buscando el centro de San Salvador o incluso buscando el Boulevard de los Héroes carga vehicular a esta hora de la mañana precisamente la que se acumula en este punto por los semáforos ubicados en el lugar en sus pantallas también podrán observar la carga que baja de la Avenida Bernal es decir los conductores que vienen de Calle al Volcán que vienen también de la zona de Sacamila y Utucepec y Mexicanos con destino hacia la zona de la Avenida Olímpica buscando también el Boulevard de los Próceres y la zona también de la Avenida Bernal parte del programa que tenemos a esta hora de la mañana en el sentido de la Alameda Juan Pablo II se está concentrando más la carga que busca el centro de San Salvador así que pendiente para los conductores que van a circular sobre este punto también queremos mostrarles las imáforas ya de los conductores que vienen de la 59 Avenida Sur y Norte buscando la Avenida Bernal hay una buena cantidad de automovilistas también que se desplazan en estos momentos dando Calle al Volcán hay Utucepec que mexicanos y también la zona de Sacamila esta es la información que les tenemos es la hora de la mañana no sin antes hacer el llamado de la precaución precisamente en el punto en donde nos encontramos hay pues un tragante sin tapadera y sin duda esto pudiese generar el constituyente tránsito con los ciclistas que circulan sobre esta zona así que precaución para los que van a circular precisamente sobre este punto Bueno gracias gracias Raquel Herrera por darnos tu reporte y mostrarnos ese panorama también estamos pendientes ya de la unidad motorizada que se está desplazando y que ya nos está mostrando que hay congestionamiento o que el tráfico está pesado en algunos puntos Gerardo Borja un gusto saludarte en el día jueves Gracias Buenos días el gusto es mío poderlo saludar a ustedes también quiero comentarles como ustedes veían en las imágenes ya nos encontramos exactamente ya ahorita estoy en la 33 avenida norte las primeras imágenes que se les mostraban son de las personas que vienen subiendo sobre el boulevard Tutunichata en las cercanías de Metro Centro pueden ver el panorama está bastante complicado ya en la zona esta fila de vehículos que ustedes tengan es la que está en la 33 norte buscando hacia la Juan Pablo segundo bastante carga vehicular y que lo puedan tomar en cuenta bueno se puede visibilizar desde acá de que la Juan Pablo también está bastante congestionada ¿verdad? para que todas las personas que vengan a salir de sus casas y busquen transitar por esta zona pues que traten una manera de buscar rutas alternas bueno tenemos el tráfico complicado por lo menos en este sector el tráfico muy muy lento y hasta ahora pues no tenemos reportes de mayor incidencia de nada sino que es producto de la carga vehicular normal del parque vehicular que se está desplazando por diferentes puntos del país es por la misma carga vehicular que se desplazan todos los vehículos del Gran San Salvador como tú lo mencionabas por los diferentes puntos del país prácticamente ya es la hora pico donde la mayoría de arterias principales tienden a complicarse a congestionarse con la carga vehicular bueno bueno gracias gracias Gerardo por el reporte que nos está brindando y por estas imágenes que nos muestran en directo sobre esta situación bueno aprovechando que estamos con Gerardo los saludamos y nos quedamos un ratito más viendo las imágenes del tráfico que está generándose desde ya como él bien nos apuntaba tenemos otro de nuestros equipos que también está listo Azucena Sandoval Azucena adelante buenos días ¿cómo estás? Hola muy buenos días Artiga buenos días también para los compañeros estamos con Denis Bolaños en la zona de Merriod específicamente estamos en la intersección de la 17 Avenida Norte y calle Chiltipán para que ustedes tengan un mejor panorama de cómo está el tránsito vehicular a esta hora de la mañana por ejemplo si vienen desde el centro de Santa Tecla y van buscando incorporarse ya sea al redondar el platillo de igual manera van buscando por ejemplo la carretera Panamericana está fluido sin mayores inconvenientes algunos vehículos están parados ahí o están parados pero esto es por el cambio de luz del semáforo sin mayores complicaciones en el otro lado también es decir los que vienen de la 17 avenida norte bajando de la calle el volcán está sin complicaciones un tránsito bastante fluido a esta hora de la mañana estamos viendo como muchas personas están circulando también por el lugar porque hay mucho transporte de la ruta 42 que circula por este punto mucha precaución también a todos los conductores recordémonos que el peatón tiene el derecho de circulación parte de la información los vehículos que vienen por ejemplo desde el redondo del platillo va buscando el centro de Santa Tecla también está fluido sin mayores inconvenientes hemos podido constatar que no se ha registrado ningún tipo de percance sobre esta zona así que a todos los servicios automovilistas pueden circular sin mayores inconvenientes por este punto compañeros gracias Azucena de hecho vamos a reforzar todo lo que tú nos estás comentando con una imagen en la aplicación de el Waze para verificar cuáles son los reportes que los usuarios a esta hora están dando y cómo están alimentando esta aplicación que nos ayuda muchísimo y se vuelve muy útil a la hora de revisar qué arterias están congestionadas cuáles no dónde hay reportes de retenes policiales de accidentes y de cualquier otra situación que pueda alterar el tráfico normal de vehículos a determinada hora y como alcanzamos a ver ahí tenemos pues bastantes puntitos rojos que quieren decir tráfico pesado tráfico lento tráfico circulando a velocidades a veces menores a los 5 kilómetros por hora porque ya pues y luego 10 kilómetros por hora alguien dice es lento pero no viera que no es tan lento bueno y también queremos aprovechar este momento para comentarles que en el espacio de la entrevista vamos a analizar qué está pasando con el sistema carcelario del país para este día se tiene previsto que hay una votación de la extensión de las medidas extraordinarias de seguridad que tiene que ver mucho con la emergencia que se declaró en 7 centros penales para darles un dato por lo menos 37 mil personas están detenidas en las diferentes prisiones del país y es por eso que se hace importante analizar este tema hoy tenemos un panel compuesto por analistas jurídicos así que les invitamos a que se queden con nosotros en el espacio de la entrevista compañeros nos vemos en una esperemos muy pendientes continuar con la señal de canal 12 vamos a tomarnos unos segunditos para saludar a todas las personas que como siempre están pendientes de toda la programación de este canal a través del canal 181 del sistema sky también a quienes siguen nuestra programación a través de la red social facebook como se los adelantábamos esta mañana vamos a hablar qué está pasando con el sistema carcelario del salvador recordemos que son más de 37 mil las personas que están detenidas vamos a analizar qué está pasando con aspectos como la mora judicial con las medidas extraordinarias que se espera que hoy haya votación en la sesión plenaria pero como siempre les planteamos un panorama con antecedentes de este tema que vamos a tratar hoy en el espacio de la entrevista el sistema penitenciario fracasó en dos áreas importantes la seguridad y la rehabilitación esa es una declaración que emitió este año el director general de centros penales el ministro de justicia y seguridad también se ha sumado a los funcionarios que aceptan que el sistema carcelario salvadoreño ha fracasado pero mauricio ramírez landa verde ha ido un poco más allá y señaló en una declaración emitida el 19 de enero que continuar con la infraestructura que tienen y el hacinamiento carcelario actual se pone en peligro al país por lo que deben tomarse medidas hasta el 25 de enero de 2017 se contabilizaban 37 mil 74 reos albergados en un sistema diseñado para 11 mil 400 lo que triplica el hacinamiento las autoridades señalan que se está trabajando en la construcción de nuevos centros penales de acuerdo a lo planificado se espera incrementar en 12 mil espacios la capacidad del sistema un paso importante dicen también que es que se ha logrado frenar la comunicación de los reos es decir el uso de teléfonos celulares aunque aclaran que no se puede aseverar que se tenga el control en su totalidad pero que si ha habido una reducción significativa este avance se logró con acciones que llegaron con las medidas extraordinarias de seguridad que declararon en estado de emergencia 7 prisiones las medidas comenzaron el 7 de marzo de 2016 y para el 30 de ese mes se trabajó en el traslado de 299 cabecillas de pandillas al penal de Quetzaltepeque e inició una reclasificación de reos y se dio un giro al régimen de visita en la sesión plenaria de este día se espera una votación para extender esas medidas extraordinarias un año más a fin de que no haya una tregua en la recuperación del control de las cárceles esta mañana en la entrevista vamos a analizar la situación del sistema carcelario a la luz de las medidas extraordinarias comenzamos vamos a saludar al panel de invitados que tenemos para esta mañana ya de jueves jueves 9 de febrero de 2017 saludamos primero al doctor Jorge Martínez Menéndez doctor que gusto verlo y recibirlo una vez más aquí en Canal 12 bueno muchas gracias buenos días y es un gusto estar en compañía de mis colegas también saludamos al licenciado Raúl Alberto García Mirón bienvenido licenciado gracias Manuel y estimados colegas gracias por la oportunidad y también saludamos a Francisco Bertrán Galindo quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para acompañarnos aquí en Canal 12 Manuel es un gran gusto estar acá y por supuesto con los colegas que tanto apreciamos bueno ya dábamos algunos datos sobre la situación del sistema carcelario pero desde su punto de vista cuál es el diagnóstico doctor Jorge Martínez que se puede hacer de las cárceles en El Salvador en este momento bueno el proceso es un proceso de franco deterioro yo me involucré en la actividad de rehabilitación carcelaria yo presidía una organización humanitaria allá en los principios de los 80 no era tan grave la situación como lo es ahora pero creo que la la visión que se ha tenido de los delincuentes es que es gente que merece el castigo y por eso los centros penales se toman como el muladar del pueblo creo yo que que habría que que pensar diferente sobre cómo tratar a la población reclusa y en el desarrollo de la plática quizás podemos ir tocando otros temas porque incluso no solamente la guerra no solamente el fenómeno de las pandillas porque solo solo de pandilleros hay más reos que la capacidad de los centros penales para albergar reos pero también ha habido problemas como eh aprobar nuevos procedimientos penales muy técnicos muy complejos copiados de los Estados Unidos y resulta que esos esos sistemas penales en Estados Unidos han han criminalizado a la sociedad norteamericana se calcula que más del 25% del total del reo del mundo está en Estados Unidos y Estados Unidos solo tiene el 5% de la población del planeta pero que sucede desde que se aprobaron esos códigos acá con esos nuevos procedimientos empezó también la población penal es uno de los factores de crecimiento de la población penal y tenemos pues de que prácticamente aunque se supone de que de que tenemos distintas fases en los que los reos pueden ir más o menos gozando de cierta libertad parcial el 95% de los reos según estudios de la UCA están internos y solamente un 5% están fuera con algún tipo de medidas yo creo que esa es una situación que amerita un análisis serio profundo y un cambio de mentalidad en cuanto a la población reclusa el hacinamiento es una barbaridad eso es totalmente violatorio de los derechos humanos ¿cómo podemos interpretar doctor Galindo cuando se dice cuando las mismas autoridades dicen el sistema carcelario ha fracasado y ellos señalan ha fracasado en la rehabilitación ha fracasado en brindarle seguridad y no se puede continuar con el sistema que tenemos ¿qué debemos interpretar los ciudadanos sobre apreciaciones que se tienen y que vienen de la misma autoridad? esto va en dos partes que el sistema ha fracasado como lo menciona Jorge es correcto ya en los años del presidente Calderón solo hubo una crisis importante estamos hablando de finales de los 90 que el presidente Calderón lo que hizo fue enfrentarla con dos medidas uno revisar los reos que estaban y quienes constituían realmente elementos de peligrosidad y lograron sacar a bastantes personas con medidas sustitutivas y por el otro lado construir nuevas cárceles en esa época se construyó la de Apateo se amplió la de Mariona se comenzó la ciudadbarrios cuando llegó el presidente Flores la relación reos espacios estaba bastante adecuada digámoslo así era había como 7 mil reos y había espacio para 14 mil y todavía se estaba construyendo en ese en ese periodo se continuó con ciudadbarrios se terminó ciudadbarrios y se comenzó y se terminó el penal de Zacatecoluca y una buena parte de lo que es el penal de Izalco o sea que aunque siempre ha tenido una situación de precariedad pero en ese momento la verdad los reos tenían una condición de dignidad mucho más importante de las que tienen ahora por ejemplo en esos dos gobiernos se les servía comida calculada con las proteínas los carbohidratos y todo con muy higiénica con un buen sistema eso se ha ido degradando en la medida que la política de seguridad ha constituido el meter presa a las personas pero sin ampliar la cabida ni siquiera con ideas creativas porque hablar que hay treinta y tantos miles y una capacidad que ahora dicen que es de once ponga que sea de doce mil es simplemente inconcebible uno va a las Bartolinas de la policía que cuando yo fui ministro eran Bartolinas donde habían cuatro personas cinco personas que eran realmente Bartolinas para ser Bartolinas y ahora se han vuelto unas jaulas de seres humanos bajo condiciones infrahumanas y yo por mucho que alguien sea un delincuente asesino en serie lo que usted quiera pero es un ser humano y yo creo que tiene derechos básicos yo en lo personal si creo que la pena es para pagarle a la sociedad retribuirle a la sociedad a través de la privación de libertad por los daños que hizo o sea yo esa parte si la comprendo pero no sostengo que es para torturarlo y la constitución lo prohíbe tajantemente entonces aquí estamos en una situación bien delicada porque la sala dijo que era una violación a los derechos humanos una grave violación a los derechos humanos y si usted lee la constitución la sola frase sería para destituir al ministro de seguridad porque dice también la constitución que el responsable de la seguridad pública y el responsable de la inteligencia de Estado serán destituidos si se le denuncian graves violaciones a los derechos humanos entonces el que ante la sentencia no se haya hecho nada es una actitud grave eso para mí eso que estén diciendo que estén construyendo y van a terminar Izalco y el tal Izalco viene desde hace como 7 años o sea no puede ser así hay que tomar medidas de hecho una de las grandes apuestas son 12 mil plazas en este 2017 pues sí pero es que estamos hablando que son seres humanos que ya llevan ya están en situación hay que buscar situaciones provisionales en una época el ministro que era el ministro Manuel Melgar habló de una cosa que parecía interesante dijo mire vamos a conseguir furgones vamos a hacer un campamento y vamos a hacer como cabañas para reos de pequeña peligrosidad no me dejó de sonar mal la idea porque era una forma de rápidamente contar con 10 mil puestos más para reos que no fueran los reos tan peligrosos pero eso eso se quedó como tantas otras declaraciones de estos dos gobiernos últimos que declaran y ahí se quedan entonces es una lástima porque como digo son seres humanos y sin embargo aún así aún así creo que hay que apoyar la prórroga de las medidas extraordinarias lo que hay es que exigirle al gobierno que actúe en relación con las ampliaciones de los centros penales y hay un punto más solo para terminar hay otra política que también es grave que es que se está enviando en la fase de la primera instancia digamos cuando lo presente el fiscal al juez se está enviando casi toda la gente a la cárcel yo creo que eso es un error o sea yo creo que en esa fase todavía la persona es inocente entonces en ese momento lo que el juez tiene que valorar es si hay arraigo suficiente y si no existe la peligrosidad del sujeto para que cometa más delitos si estamos frente a un caso de alguien que ha delinquido una vez y le demuestra que hay razones para no irse del país pues lo lógico es que que lo saque pero con toda esta presión mediática con todo este problema que estamos teniendo ahora la gente la mandan directo y allá se quedan peleando ya audiencias especiales para ver si lo pueden sacar pero creo que esa es una política equivocada a mi gusto estudios internacionales dicen que las cárceles en centroamérica son bodegas de seres humanos a la luz de los ciudadanos si usted hace un sondeo en este momento en las calles seguramente le dirán que quieren lo peor para la gente que está detenida pero a la luz del análisis que se puede hacer jurídicamente la situación cambia ¿existen violaciones en este momento a los derechos de la gente que está detenida o la gente que está juzgando penas en las cárceles? si efectivamente como centro de estudios jurídicos ya nos hemos pronunciado al respecto y pues ya me antecedieron los colegas y quiero retomar un poco en referencia a la sala a la sentencia de la sala de lo constitucional que precisamente se basa en la constitución como tú dices Manuel si le preguntamos a la gente en la calle pues hombre quiere que la cárcel sea la antesala del infierno porque hay una sed de justicia recordemos que vivimos en una sociedad que está reprimida por la delincuencia una sociedad sometida por grupos delincuenciales en las que la impotencia priva día a día en la psique de la colectividad entonces bueno basta ver cuando hay ciertos sitios en redes sociales que publican escenas de pandilleros muertos y si tú lees de 500 mensajes los 500 mensajes son a favor aplaudiendo a favor de esas acciones y pidiendo que se los acaben a todos entonces el tema es que no podemos también generalizar y el punto que hay que poner en contexto por muy delincuente que sea la persona vivimos en un estado democrático de derecho por muy delincuente que sea y por muy atroz que sea su crimen pues hombre debe ser sometido a los procesos legales correspondientes y eso no 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 desmerita que tiene otros derechos entonces si efectivamente las cárceles hoy por hoy son lugares donde las donde las personas privadas de libertad están en condiciones infrahumanas ya la sentencia 119-2014 de la sala de lo constitucional con ocasión de conocer de un habeas corpus de tres detenidos dejó sentadas ciertas bases y llegó a a calificar lo que se denomina el estado inconstitucional verdad del asignamiento carcelario el estado es estado de cosas inconstitucional dijo la sala en el sentido de que si bien es cierto los privados de libertad pues efectivamente tienen coartada su libertad personal su libertad ambulatoria no así su derecho o sus otras garantías constitucionales a la salud de hecho a la misma educación a programas de no de readaptación porque las nuevas doctrinas hablan de la resocialización entonces en esas condiciones donde ya sea los centros penitenciarios o las mismas bartolinas que se han convertido en una extensión de centros penitenciarios ante la misma sobresaturación hacen que los mismos reos estén en condiciones que la misma sala lo dijo implican prácticamente una situación de tormento o de tortura que la constitución prohíbe expresamente el artículo 2 de la constitución dice se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen el artículo 27 claramente en cuanto al hacinamiento dice se prohíbe la prisión por deuda las penas perpetuas las penas infamantes las proscriptivas y toda especie de tormento es decir hay un arraigo constitucional en el cual debemos entonces tener en cuenta que cualquier legislación que cualquier actuación de los entes en este caso encargados de la dirección de centros penales del ministro de justicia y seguridad deban enfocarse y la sociedad misma deba entender que vivimos en un estado de derecho y ese estado de derecho implica que a estos reos si bien es cierto hay que coartarle su libertad la filosofía del derecho penal y procesal penal no busca solamente la pena como sanción sino la reinserción la redactación o resocialización del delincuente tenemos entonces para terminar ese punto que estos sujetos que ya entraron ya sea en proceso o condenados esta situación los manda luego eventualmente a la calle con una carga mayor de resentimiento social con una carga mayor o excesiva yo le llamaría del salvajismo al que han sido sometidos vamos al principio al principio de la cadena creo yo que me parecía me parecería interesante que lo analicemos cuando digamos una persona es capturada en un operativo de la policía nacional civil la mayoría de veces se hace una presentación de los reos como parte de las mismas acciones que la policía hace ayer FUSADES y también el centro de estudios jurídicos estaba presentando un comunicado o lanzando un comunicado donde hablaba sobre que si es conveniente o no la presentación de reos porque ahí empieza la situación y luego bueno estas personas pasan a los tribunales y llegamos al final al problema que tenemos en el sistema carcelario pero que análisis se puede hacer de la presentación de los reos digamos cual es digamos la violación que se comete de los derechos de estas personas a la hora de que se presentan porque prácticamente el comunicado de FUSADES y del centro de estudios está hablando de eso de una violación de derechos con el simple hecho de presentar al reo si también como tú ya lo dijiste el centro de estudios jurídicos ya se pronunció al respecto como lo ha hecho FUSADES coincidimos en el punto de que igualmente vuelvo a la constitución la constitución garantiza la presunción de inocencia las mismas leyes penales el código penal el código procesal penal contempla como principio el principio de la dignidad humana el principio mismo de inocencia y dice el código procesal penal en su artículo 12 o 13 no recuerdo muy bien que esta debe ser tratada como tal en todo tiempo es decir y ese todo tiempo implica desde su captura en este caso la presentación de la que estamos hablando y el proceso mismo hasta que reciba en un juicio justo con todas las garantías legales la eventual condena creemos y hay que decirlo y aprovecho este comunicado no es el primero que el centro de estudios jurídicos emite ya lo hicimos incluso cuando el año 2015 se dio el suceso de un médico que fue inculpado por un supuesto cambio el cambio de los bebés que fue bien famoso ya lo hemos hecho y en otras ocasiones donde abogados se han visto involucrados como gremial jurídica debo decir nos preocupa no solo lo que le suceda a los abogados en este caso hay dos abogados que recientemente han sido detenidos acusados de delitos de evasión tributaria y eso pues de alguna manera es como la gota que derramó el vaso hemos visto otros casos en los que abogados son capturados por el simple hecho de haber figurado como notarios que formalizaron un instrumento donde a lo mejor las partes alguna de estas tenía alguna intención malsana pero no está obligado el notario a saber la veracidad o a dar fe de la veracidad de las declaraciones que dan las partes entonces hemos llegado a un punto en el que no por esta fiscalía y quiero decirlo no es esta fiscalía y hago el paréntesis el centro de estudios jurídicos ha aplaudido la actuación del fiscal en cuanto a la valentía y la independencia que está mostrando pero también estamos expectantes a que se respete el principio de legalidad y las demás garantías constitucionales entonces la presunción de inocencia es de tal entidad que es una garantía no solo tutelada constitucionalmente sino que refrendada legalmente que hace que se respete la dignidad el honor y la propia imagen de aquella persona que es señalada de la posible participación de un delito y vamos a esto y lo digo en pocas palabras el hecho de presentar a alguien esposado el hecho de presentarlo en estas famosas pijamas blancas que no sé realmente me parece bastante llamativo eso en la percepción de la opinión pública genera en la psique colectiva de entrada una impresión de culpabilidad si tú ves a alguien en esa situación de vulnerabilidad porque realmente pareciera ser que la idea es también como presentarlos de manera lo más vulnerable posible eso va creando queriéndolo o no no lo sé espero que no cierta cierta línea de juicio paralelo donde en la colectividad se cree la percepción de que estamos ya ante culpables no condenados entonces ¿qué podría hacerse? bueno la misma sala de los constitucionales ya lo ha dicho es decir la garantía de presunción de inocencia es tal que no solo abarca a los abogados que ahora me toca a mí decirlo por unos colegas detenidos sino abarca a todos los ciudadanos así sea cualquier delincuente y quiero decir también porque sé que la colectividad puede estar diciendo la teleaudiencia bueno pero es que como ellos no son los que sufren las víctimas somos nosotros al pueblo es al que le toca bueno pueden haber y hay un principio también los colegas no me dejarán mentir hay un principio también que dice trata a los iguales igualmente y a los desiguales de manera desigual hay un proyecto creo que no no se ha avanzado que tenía el ejecutivo sobre lanzar una especie de renovación doctores sobre la ley del estado peligroso la constitución lo dice en el artículo 13 que por razones de defensa social podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y esto es como el objetivo de proteger a la ciudadanía o de que la ciudadanía misma en el caso por ejemplo de delincuentes ya aprobados o delincuentes reincidentes pueda incluso al observar los que están detenidos pues llegar y denunciar es decir también debe haber un tratamiento digo no es que debamos fomentar la desigualdad pero no es lo mismo que por ejemplo dos abogados que solo tenían como pecado entre comillas el figurar como asesores o representantes convencionales o legales de una empresa ser expuestos ante la opinión pública con los daños en su imagen en su reputación porque muchas veces eso puede representar una muerte civil para un profesional doctor Martínez su opinión sobre esto se está violando el principio de presunción de inocencia en El Salvador al presentar reos bueno yo creo que el escarnio es feo eso que saquen en esos calzoncillos blancos y en esos cotones blancos a los procesados es infamante pero lo que lo que hay que señalar y no es cosa de solo este actual gobierno para que no se tome como que es una crítica del gobierno actual es que da la impresión de que nuestro gobierno es un gigante torpe y el problema es un problema de diseño administrativo no funciona el aparato estatal ni municipal y da la impresión de que la crisis nos tiene con grilletes en el cerebro y los salvadoreños hemos perdido la inteligencia y la creatividad porque estos problemas cuando vamos a resolver enfrentar un problema se creó esa comisión nacional ese consejo nacional y de repente aparecen de que para enfrentar la delincuencia necesitaban más de dos mil millones de dólares y de antemano se sabe que no se va a contar con eso hace más de diez años fui uno de los treinta invitados por la dirección de centros penales para presentar una propuesta para enfrentar los problemas carcelarios de aquella época mi propuesta va a ser diferente y lo dije en el texto en el prólogo de mi propuesta porque no voy a involucrar un presupuesto extraordinario porque si presentamos propuestas que exijan presupuestos extraordinarios sabemos que no se van a hacer de las treinta fue seleccionada una que exigía una cantidad de recursos que en ese entonces el mismo director de centros penales me dice mire esta es la propuesta que de acuerdo a los parámetros aprobados para seleccionar cuál iba a ser la propuesta ganadora ganó pero resulta que exige demasiado recursos y leo y se va a poder implementar esta propuesta me dice no y bueno realmente entonces eso parece una tontería aprobar una propuesta que de antemano al estarse aprobando se sabe que esa propuesta no se puede aplicar porque no se cuenta con los miles de millones que se exigen pero eso parece ser la constante en muchos planes claro pero por ejemplo en un aspecto decía bueno pero por qué hay gente que no se les hacen los estudios psicológicos para que puedan salir si ya están suficientemente rehabilitados es que solo tenemos seis psicólogos para todo el país pero entonces no contraten porque había una propuesta que decía que hay que contratar cien psicólogos más están los estudiantes de psicología de las universidades que pueden hacer sus pasantías y que estos seis psicólogos que ya son experimentados y que están dentro de la nómina de centros penales sean los coordinadores los tutores de todo este proceso y podemos tenerle los jóvenes de todo el país y si fueran cien muchachos y si sacaran un expediente de un reo a la semana serían cuatrocientos reos al menos o uno al mes serían cien reos que estarían en libertad al mes pero bueno se aprobó una medida que no se iba a poder ejecutar pero otra propuesta que era viable porque no exigía más que liderazgo más que creatividad tampoco se implementó y eso es lo que vemos en todo el aparato del Estado no funciona y mientras no haya una refundación del Estado que no tiene nada que ver con cuestiones ideológicas ni políticas es una cuestión puramente administrativa porque digamos aquí estoy viendo yo datos de la UCA por ejemplo el presupuesto de centros penales en el 2002 era de 16 millones 395 mil pero ya en el 2015 fue de 68 millones 7 900 985 mil casi 69 millones de dólares pero uno ve que se involucran millones y millones pero los problemas no se resuelven porque seguimos con el viejo esquema que no funciona entonces aquí el problema es de que no hacen falta millones que de hecho ya hacen falta pero lo que hace falta es inteligencia y creatividad gente con mentes creativas que se pongan a pensar cómo podemos resolver este problema sin necesidad de involucrar un montón de miles de millones que sabemos que no los vamos a tener y cuando vienen gente con propuestas que dicen mira es que para este problema bueno es más construcción de centros penales a lo que cada centro penal cuesta una gran millonada pero resulta de que ahí están los ingenieros militares y ahí están los terrenos del banco de tierras de ISTA y de FINATA que todavía están en donde un ingeniero militar captura un ejército captura a otros mil hombres de un batallón enemigo y en cuestión de 24 horas lo tiene que tener recluido en un centro de reclusión construido en el acto con agua luz seguridad etcétera por qué no se hace aquí por qué no le dicen a los del centro de instrucción de ingenieros militares y yo los desafío señores presenten una propuesta eso no cuesta mucho dinero ya están ellos ahí ahí están los recursos la maquinaria todo pero claro si estamos pensando en hacer edificios que nunca se terminan bueno esa cosa de los famosos grilletes para los tobillos cuántos años hace que se están comprando eso y hasta ahora no se han comprado realmente funcionamos de una manera muy 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 torpe como gobierno doctor tenemos que ir a una pequeña pausa comercial pero recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos analizando la situación del sistema carcelario tenemos más puntos de vista de nuestros invitados sobre otros aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de las cárceles en El Salvador así que les invitamos a que continúen con nosotros ya regresamos gracias por continuar con nosotros esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM y Canal 12 estamos hablando sobre situaciones que tienen que ver con el sistema carcelario pero también estamos analizando situaciones que tienen que ver con la captura de personas que están señaladas de diversos delitos estábamos señalando el tema de la presunción de inocencia se está violando este derecho a las personas que son detenidas en El Salvador ya escuchamos dos intervenciones queremos conocer el punto de vista del doctor Francisco Bertrán Galindo sobre este tema en específico yo definitivamente pienso que sí que hay un exceso de exhibición de las personas independientemente de su categoría profesional o lo que sea creo que hay un exceso de actitud de los jueces en el sentido de estar mandando todo el mundo a la cárcel de primas a primeras y yo creo que allí lo que hacemos es agravar el problema de la de la del hacinamiento lo cual obliga a tratos diferenciados dentro de los centros penales es decir complica bastante la situación yo creo que en estos casos debería como regresarse a la filosofía de la ley que mientras uno es inocente y no es un peligro para la sociedad y uno puede garantizar que va a estar al momento que le van a dar su juicio pues uno debería quedarse cumpliendo visitando al juez que no pueda salir del país etcétera ahora si hay temor de que se escape como el caso del señor Wright por los aviones que tenía allí por ejemplo no debieron haberlo dejado salir a él si lo dejaron salir y hay otros que claramente no se van a escapar y los tienen ese es un punto el otro punto es esa exhibición que hacen después que los captura que me parece que es es un acto impropio porque como bien decía acá el colega Raúl los condenan a partir de ahí es decir una vez salió usted ya en esa foto con calzoncillo blanco o sin calzoncillo blanco ya estuvo pero además por ejemplo hoy que comenzaba el programa pasaron ustedes una escena de un grupo de pandilleros cuando los trasladaban de un penal a otro donde permiten que entre las cámaras de los medios y tienen a los pandilleros corriendo descalzos en calzoncillos en una situación realmente humillante que eso no debería ser es decir que los trasladen de penales perfecto que los tengan presos perfecto pero porque lo van a exhibir públicamente entonces yo creo que ese es un tema que debemos discutir porque si no a cualquiera cualquiera que le pase lo agarran lo toman la foto y otro de los aspectos que yo personalmente he insistido que a la policía hay que controlar de su declaración mediática hoy ya no lo hacen pero por años lo pasaron haciendo y era malo llevaban cámaras de medios en la madrugada cuando hacían los cateos igual otra vez veíamos al policía con una masa rompiendo la puerta entrando a la casa de las personas tirándolos en calzoncillos al suelo probablemente culpables ¿verdad? pero ¿por qué llevar medios? si eso es un tema que tiene que hacerlo la policía tranquila y en su momento cuando llegan al juez pues ahí el juez ya decide tomar la foto que quiere tomar lo que sea pero esa mediatización no sé si la palabra es esa pero hacerlo mediático es un problema que deberíamos como sociedad discutir y mi propuesta sería que se regule muy claramente en qué casos se pueden tomar fotos de reos que no han sido condenados y cómo deben presentarse a los tribunales cuando llegan estos reos porque si no lo que va a suceder es que ahora todo el mundo está contento pero cuando el fenómeno siga y le toquen al primo de uno o al hermano del otro o a la novia de no sé quién entonces empieza y con el tiempo la gente termina rechazando estos procedimientos yo creo que si ya sabemos que eso pasa para que nos mantenemos en esa lógica a mí me gusta por ejemplo que la policía haga su trabajo que lo haga bien que controle los territorios estoy de acuerdo hay que apoyarla con las medidas extraordinarias que separe los reos que tome control de los centros penales todo eso está bien pero hasta en tanto lleguemos al límite en que los derechos del ciudadano mientras no sea condenado son respetados como ciudadano en presunción de inocencia y una vez condenado como ciudadano condenado con los derechos que ya Raúl mencionaba que le tocan a toda persona yo creo que ese es más o menos como yo vería el asunto me interesa también que hablemos sobre las medidas extraordinarias de seguridad hoy se tiene previsto que haya votación en la asamblea legislativa de hecho bueno arena ha dicho que está condicionando sus votos pero hasta ahora las autoridades de seguridad pública han mencionado que las medidas han sido como el digamos el factor que ha permitido recuperar el control de las cárceles doctor Martínez es esto así cuál es su evaluación de las medidas extraordinarias y del impacto que han tenido sobre todo en la situación carcelaria siete centros fueron declarados en emergencia siguen en emergencia y si las medidas se prorrogan pues esto va a continuar bueno yo creo que la situación delincuencial en el país no es ordinaria es extraordinaria y la situación penitenciaria consecuentemente también es extraordinaria y por lo tanto necesita de medidas extraordinarias y yo lo que pensaría es de que la asamblea no tiene más opción ahora que renovar esas medidas extraordinarias tiene que hacerlo licenciado Mirón cuál es su punto de vista sobre esto cuál es el análisis que hacen ustedes como centro de estudios jurídicos si coincido con lo que dice el doctor Martínez la situación delincuencial es extraordinaria y lo ha sido ya hace décadas que hasta ahora pues el gobierno al menos el actual gobierno que ya lleva siete años bueno me refiero al FMLN está tratando de dar algunos pasos en ese sentido lo que no deja de ser digamos paradójico es que lo que debería ser ordinario lo hemos convertido en extraordinario estas medidas el control de las cárceles el control de que ya nos salgan órdenes a través de los ingresos de celulares y que nos salgan órdenes hacia afuera para cometer delitos eso es tan simple como que es uno más uno es dos eso no debería suceder y sigue sucediendo entendemos que sigue sucediendo en menor escala el hecho de que se pueda controlar todos los ingresos de ilícitos el hecho de que creemos que aún hay una tarea pendiente muy importante que es la sostenibilidad de este plan porque dentro de un año casi creemos que seguramente se va a aprobar esta prórroga pero y dentro de un año vamos a estar discutiendo lo mismo y vamos a estar prácticamente a las puertas de un nuevo evento electoral entonces que actitud van a tomar los partidos políticos en este caso la oposición cual es la sostenibilidad económica financiera de este plan alguien decía ayer en una entrevista debería debería de alguna manera pensarse en asignarle una especie de presupuesto fijo no el mismo pero de alguna manera como la corte suprema de justicia lo tiene el órgano judicial porque hoy estamos pensando que 100 millones no alcanzan otro préstamo pues mañana otros 200 millones porque siguen sin alcanzar y luego como no alcanzan entonces más impuestos el tema es que la sostenibilidad de estas medidas que fallan también en la incertidumbre de cómo las mantenemos y creo también que debe haber mayor inteligencia del estado porque pues no basta con enviar un FIR o FES a las zonas digamos seleccionadas donde se está tratando de tomar un control territorial ahora hoy por hoy hay que decirlo aunque nos duela y como salvadoreño me duele los grupos delincuenciales llamados MARAS están en los 262 municipios entonces ese control territorial si no se logra digamos obtener y mantener serán 12 meses luego serán 24 serán 48 y vamos a volver a lo mismo porque cuando en un momento estas fuerzas del orden salgan de ahí ¿qué va a pasar? si no hemos también hecho la parte preventiva que es importante Doctor Bertrán yo quiero insistir mucho en lo que menciona Raúl es decir y lo que decía Jorge buena parte de lo que ahora le llaman medidas extraordinarias es lo que siempre debió ser es decir que la autoridad tenga el control de los centros penales es como debe ser que no puedan salir comunicaciones de teléfonos que no están controladas por las autoridades es lo que debe ser que la policía vaya y tome el control del territorio y enfrente a cualquier grupo delincuencial armado es lo que debe ser no veo la extraordinariedad como medida de control político legislativo dentro de las medidas extraordinarias hay algunas que si requieren control por ejemplo el permiso de no usar la LACAP y que todo es son inversiones en emergencias eso habría que controlarlo porque como decía Manuel Enrique Jani en uno de sus artículos y donde está el dinero pues el gobierno ha recibido un montón de dinero y resulta que nada funciona no funcionan los hospitales no funcionan el seguro no funcionan las cárceles no funciona la policía entonces donde está el dinero entonces creo que ahí los ciudadanos y ahí el congreso juega un rol importante debe ser y lo otro que creo que es no sé si lo hicieron como tuvo de la prórroga pero ojalá es que no sabemos exactamente los alcances de lo que ha hecho el gobierno en este año yo sé de zonas que han mejorado de verdad han mejorado y la policía tiene casi control ya en este momento y están creando programas de prevención para crear comunidad en esas colonias pero conozco otras colonias donde el problema sigue siendo igual lo peor entonces yo creo que entender cuál es la amplitud del plan y cuál es la profundidad con que se está haciendo el plan es importante si la policía no puede hacerlo público porque lo que lo considera es una materia de secreto de estado pero por lo menos los representantes legislativos deberían ser informados de la magnitud correcta que juren y perjuren que no van a dar información pero por lo menos que en donde den confianza a los ciudadanos de que han estudiado el plan que han visto los resultados y que les parece que por esa línea vamos bien pero no lo sabemos y ahí ese es uno de los grandes problemas para que uno como ciudadano opine cómo va lo que está haciendo la policía cuando analizamos la situación del sistema carcelario como les decíamos hasta el 25 de enero el último dato que se manejaba es 37.074 reos albergados uno se pregunta y cuál es el papel que está jugando en este caso el sistema judicial ya decía el doctor Galindo lo mencionaba decía que a veces a todo el mundo se está mandando a las prisiones doctor cuál es su punto de vista del papel que ha estado jugando el sistema judicial del país en la situación de las prisiones en este momento bueno yo creo que hay aspectos negativos y también hay un aspecto positivo entre el año 2000 y el año 2015 los reos sin condena detenidos bajaron del 50% al 25.6 eso es un elemento importante eso que ahí tiene que ver mucho la administración de justicia pero parece de que también la mentalidad no sólo de la fiscalía sino que de los jueces es la del internamiento de todo el recluso que caiga en sus manos porque cada día vemos bueno entre aquí tengo yo datos estadísticos por ejemplo entre el 2011 y el 2015 en cuatro años la población reclusa creció en más de 10.000 internos y del 2015 al 2016 perdón a abril del 2016 pero ya ahora ya no en aquel entonces eran 33.378 y ahora estamos apenas en febrero y ya son 37.400 o sea de que la progresión todavía es mayor han aumentado como 4.400 reos en menos de un año de abril del año pasado a a febrero de este año entonces el problema ese es un problema que necesita una solución pero una solución creativa e inteligente pero parte de la solución es lo que va a resolver el problema de todo el país necesitamos refundar el aparato del estado no con un criterio ideológico político sino que con un criterio de buena administración necesitamos recuperar el rol de las alcaldías en los municipios se ha perdido completamente el control territorial el estado es una anarquía en este momento y cuando uno escucha a los funcionarios sobre resolver problemas y voy a ser redundante en esto siempre nos hacen falta demasiados millones en el presupuesto para enfrentarlo y resolverlo pero veo uno de que bueno hay un parámetro bíblico para medir si las cosas van bien o mal Jesús dijo por sus frutos por vuestros frutos seréis conocidos de que sirve que medían que han contratado del 2009 a la fecha 45 mil nuevos empleados públicos si no ha mejorado la gestión pública o que hay 8 mil y no sé cuántos nuevos empleados en el ministerio de salud y la atención de salud no ha mejorado entonces dice uno bueno que estamos haciendo pues al pueblo no se le satisface en sus demandas con solo decirle el gobierno ha invertido miles de millones en resolver los problemas la pregunta está bueno y por qué no se resuelve ¿por qué no se resuelve? y aquí es una cosa importante que se tome en cuenta y que los partidos deben tomar en cuenta hay que refundar el Estado en el pasado por ejemplo y esto yo lo he mencionado aquí Manuel siempre tuvimos 262 municipios pero habían 39 jefaturas de distrito que representaban a los 262 y el Estado se relacionaba con 39 alcaldes que eran jefes de distrito pero después de la constitución del 83 y después de que se dio la creación del ISDEM se perdió todo eso y ahora son 262 islas que andan a la deriva que no se construyen mercados y como no se construyen mercados las calles se han convertido en mercados un desorden precisamente porque no hay una buena organización administrativa del aparato del Estado y eso mismo le pasa a centros penales y es una situación que no debe verse nada más vamos a resolver el problema de centros penales resolvamos el problema del país refundemos el Estado licenciado Mirón me gustaría conocer su punto de vista sobre eso el papel del órgano judicial en la crisis que se está viviendo en las cárceles pues la verdad que también como ya adelantaban mis colegas y quiero hacer relación un poco a la sentencia de la sala de lo constitucional 119 de 2014 que dentro de sus considerandos jurídicos hace un llamado a las diferentes instituciones con relación en ese punto al hacinamiento y decía que se hacía un llamado a la fiscalía por su lado para que se recordara de su misión constitucional como garante de la legalidad tanto es así que el artículo 75 del código procesal penal le recuerda a la fiscalía que debe de recabar todas las pruebas tanto de cargo como de descargo es decir pensando en que no se trata solo de acusar por acusar y tratar de al máximo ver cómo se condena sino de que finalmente funcione esa legalidad la sala de lo constitucional le hace el llamado también a los jueces para que tengan un criterio o un razonamiento crítico jurídico más preciso y tomen como ya lo dijeron mis colegas que me antecedieron tomen la detención la detención provisional perdón no como la primera de las medidas sino como dice la doctrina en la última rática es decir donde definitivamente se haga entonces valer ese principio o presunción de inocencia porque el hecho ideal como hoy estamos viendo que prácticamente está convirtiéndose en la regla y no en la exactitud estamos viendo cómo los acusados están siendo enviados a detención provisional lo cual también la sala de lo constitucional ya dijo en muchas ocasiones puede convertirse sobre todo en el estado de nuestras cárceles en penas anticipadas entonces esa situación debe cambiar y debe hacer eco entonces el órgano judicial los jueces que imparten justicia penal en enfocarse en que no están para ceder a presiones mediáticas a lo mejor si es cierto la sociedad estamos viviendo tiempos de cambio en lo que ahora vemos gente que parecía intocable y que ahora la vemos desfilar en calzoncillos blancos está bien está bien que se procese a quien haya que procesarse pero debe tener una medida de racionalidad jurídica donde se apliquen los principios constitucionales y legales de tal manera que coayuven los jueces en su función en no saturar esos centros que ya están definitivamente colapsados y solo termino diciendo esto la sala dijo se evidencia que hay un hacinamiento crítico insalubridad desatención de salud propensión a la violencia propensión a la violencia promueve más violencia y carencia de control de los internos por parte de la administración jurisprudenciaria se trata como dije antes de un estado de cosas inconstitucional que debe ser solventado por las autoridades que se involucran en este sistema llámese entonces en este caso jueces así es que es una tarea para el ordenado judicial de tomar una filosofía o de retomar la filosofía con la cual también fue creado este código penal y procesal penal es decir que se privilegie la libertad y la presunción de inocencia dejando la detención como una medida excepcional con esto vamos a ir a una nueva pausa ya regresamos con la conclusión de la entrevista de hoy bueno estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves doctor queremos conocer su conclusión sobre todos los aspectos que hemos abordado esta mañana yo creo que varias cosas como decía Jorge hay aspectos buenos y aspectos normales aspectos buenos es que efectivamente hemos visto avances no sabemos la profundidad no sabemos la amplitud pero yo por lo menos tengo información que hay mejoras en zonas importantes de El Salvador donde la policía ha retomado el control nos falta definir por cuanto tiempo va a estar que tan capacidad tiene de sostener el control que se está haciendo para crear comunidad ahora que en los lugares ya tiene el control en que momento va a entrar en las otras zonas que hacen falta todo eso nos hace falta saber pero digamos que me parece que ha habido un parte agua en este tema ahora hay elementos de gran debilidad que la ciudadanía debe seguir exigiendo el tema de los centros penales ya lo conversamos y la otra cuestión que me parece importante es definir cuáles de las medidas que se han planteado realmente deben tener carácter extraordinario y cuáles de las medidas que tienen es el deber ser de la autoridad manejando centros penales dándole servicio territorial a la población etcétera entonces creo que esa discusión no se ha tenido y me parece que la ciudadanía ya sea la academia o los ciudadanos o los políticos deberían tomar estas discusiones doctor Martínez su conclusión brevemente bueno yo creo que las medidas extraordinarias en los centros penales tendrían que ser renovadas y que los problemas del estado tienen que ser enfrentados con medidas que resuelvan y que el estado nos diga el gobierno nos diga a nosotros bien estos son los resultados positivos no estos son los millones invertidos porque lo que queremos es solución de los problemas y el problema carcelario cada día se agrava y lo que vemos es que la progresión por ejemplo el número de reos que han aumentado en menos de un año de abril a febrero son más de como 4.400 eso es demasiado y ese sistema penitenciario así las cosas estará a punto de colapsar así que la solución es urgente y hay que yo le invitaría al general David Munguía Payés quien fue directo quien fue ministro de seguridad y ahora es el ministro de defensa que hable con los ingenieros militares ellos saben que hacer con ese hacinamiento y que lo resuelvan y va a ser una solución de bajo costo licenciado Miró su conclusión con respecto al tema de las medidas extraordinarias como dije antes debemos dejar de pensar que es extraordinario son medidas que debieron ser ordinariamente puestas en marcha hace mucho tiempo lo que toca aquí es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que el ejecutivo en su rol que debe llevar diseñe un plan o una política pública de largo plazo que permita su sostenibilidad porque si estamos solamente teniendo una peña mientras el tiempo pasa no vamos a llegar a nada en el tema carcelario pues si tomar en cuenta lo que ya la sala de lo constitucional dijo hay que humanizar un poco también las cárceles porque estas de lo contrario se convierten como dije antes en la antesala del infierno y sacan luego a aquellos quienes luego recobran su libertad no readaptados sino rearruinados valga la expresión sociópatas sociópatas así es y finalmente pues con el tema de la presunción de inocencia insistimos y en eso si quiero ser bien enfático un llamado a la fiscalía un llamado al fiscal general de la república para que recuerde que su función es de garante de la legalidad para que recuerde que los preceptos constitucionales están acá para que se cumplan no son letra muerta queremos que se procese a quienes haya que procesar pero que si se respete esa garantía de persuasión de inocencia que le dice que lo debe tratar al indiciado o al investigado como tal durante todo el procedimiento hasta que reciba una condena entonces eso es importante porque de lo contrario pues caemos en el vicio de estar inculpando anticipadamente personas que probablemente sean después liberadas de toda culpa bueno cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves por supuesto que le agradecemos al doctor Francisco Bertrán Galindo gracias por acompañarnos también al licenciado Raúl Alberto García Mirón gracias por venir y también al doctor Jorge Martínez como siempre doctor un gusto compartir con nosotros muchas gracias así cerramos nosotros este espacio les invitamos a que sigan siempre con la señal de Canal 12 tenemos más para ustedes en la segunda parte de Noticiero Hechos bueno muchas gracias a Manuel Burgos y sus invitados por la entrevista a la última hora Manuel sin duda temas de cuyentura que siempre es bueno conocer diferentes puntos de vista como siempre lo vemos aquí en tu entrevista así es fíjate que esta entrevista tiene que ver con el contexto que se está generando en la asamblea legislativa para este día se espera que haya una votación de las medidas extraordinarias de seguridad que tienen que ver mucho con la situación también de las cárceles recordemos que a partir de las medidas extraordinarias se declaró en emergencia siete reclusorios y la pregunta es se debe prolongar por un año más estas medidas que permiten digamos poner diversas acciones en las cárceles y ese es uno de los puntos que abordamos con nuestros invitados de hoy y hablaban pues de la situación en general del sistema carcelario de acuerdo bueno nosotros seguimos dándole también cobertura a todo lo que está sucediendo allá afuera por eso nos vamos a enlazar con nuestros equipos que ya están listos fíjese tenemos vamos a comenzar desde aquí desde la parte inferior izquierda en su pantalla donde tienen a Raquel Herrera ya lista con el reporte desde el Boulevard Constitución también tenemos a Marcela Rivera en la otra parte en la parte inferior derecha de su pantalla desde el Boulevard Venezuela y desde el Boulevard del Ejército en la parte superior derecha Julio Guevara con el dron así que bueno me dicen con quién vamos primero vamos con Julio entonces les pedimos a Raquel y a Marcela que nos esperen un ratito las tenemos en cuadro pero estamos ya viendo las imágenes del dron con Julio adelante Julio por favor levántate dron ¿cómo es Julio? adelante mis estimados dron arriba desde este momento mostrándole uno de los lugares más complicados de San Salvador bueno de ingreso a San Salvador porque específicamente estoy en Soyapango miren el Boulevard del Ejército muy complicado transitar acá de lunes a domingo sin embargo en este momento 7 con no logro ver muy bien la hora pero en este momento les muestro que los carriles que conducen a la zona de Soyapango están libres no tienen ningún impedimento los amigos automovilistas de igual manera los que conducen de ingreso a San Salvador en este momento vemos los carriles que conducen específicamente al oriente de nuestro país es decir buscando los municipios de Ilopango San Martín Cojutepec etcétera etcétera le vamos a pedir acá a nuestro amigo mártir que nos realiza un paneo para que podamos observar cuál es el panorama en los carriles de ingreso a San Salvador los dos carriles específicamente compañeros fluido fluido la carga vehicular vemos también desde lo alto algunas unidades del Citram saliendo desde la terminal integrada todo está con plena normalidad en este momento compañeros para alivio de todas las personas que planean transitar en esta importante arteria de San Salvador hemos pasado también cerca de la terminal de Oriente quiero comentarles que está libre parece sorprendente pero libre amigo automovilista tómelo muy en cuenta compañero vean cómo se logra apreciar el bulevar del ejército desde lo alto repito carriles para el oriente libres carriles para San Salvador muy fluido compañeros qué les parece bueno de esos días en los que algo extraño está sucediendo porque usualmente sabemos que esta es una una zona unas arterias que suelen complicarse mucho hay bastante tráfico en especial cuando hay accidente ¿verdad? entenderíamos que esto es en este sector Julio pero me imagino que a la entrada probablemente de San Salvador pues sí ahí en la zona del reloj de flores terminal de Oriente la Juan Pablo al inicio de la Juan Pablo ahí por donde está la cervecería tal vez tengamos también un poquito de de problemas pero qué bueno que en el sector donde tú estás todo está muy fluido algo así me parece que estábamos viendo en el bulevar Venezuela donde se encuentra ya Marcela Rivera ¿sí? Marcela adelante buenos días estamos contigo así es pero un panorama completamente distinto se vive acá en el bulevar Venezuela para las personas que vienen de Soyapango es decir de donde está Julito y que también se dirigen hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo estamos viendo la carga vehicular que se ha concentrado en ese sentido en esos dos corriles que conducen hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo mucha paciencia sea usted amigo televidente de pronto le agarró la tarde mire cómo está el tránsito vehicular y tome rutas alternas para evitar cualquier tipo de atraso sin embargo estamos viendo que en el sentido que conduce hacia Soyapango hacia Ilopango el bulevar del ejército está bastante despejado no hay mayores inconvenientes incluso también hay muchas personas que optan por cruzarse esta vía así que mucha precaución también porque también hay instaladas algunas pasarelas para que usted amigo peatón haga uso de ellas y así evitar cualquier tipo de percances complicada en el sentido que conduce hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo así que mucha paciencia si usted debe transitar por esta vía si Marcela gracias por las imágenes te pedimos que las mantengas también porque las tendremos en pantalla mientras hablamos con Raquel que está con ah bueno Raquel un momento me piden que Julio esté enfocándonos algo en este momento con el dron Julio informanos que es Carlos el día lunes muy tempranito tocábamos un tema y es la contaminación recuerda que estábamos frente a Plaza Cívica y tocábamos el tema y mira esta imagen que tenemos nos permite mostrar dejar en evidencia la contaminación a pesar que no hay mucha carga vehicular acá en el en el Boulevard del Ejército tú puedes apreciar perfectamente los niveles de contaminación supongo que Raquel Herrera que está en el Boulevard Constitución no sé Raquel cómo ves tú el panorama en este momento si Raquel adelante contanos cómo está en el Boulevard Constitución buenos días buenos días para ti Julio y también para ti Carlos con el panorama en el Boulevard Constitución es bastante similar al que está reportando Julio en el Boulevard del Ejército hay carga vehicular por eso no está generando complicaciones para los conductores como ustedes pueden observar por ejemplo estos son los que vienen de la zona alrededor de la integración y la gloria bastante fluido a esta hora de la mañana una arteria que tiende a complicarse lo que vemos en pantalla son los conductores que están haciendo el alto en el semáforo pero hemos podido observar que están circulando sin mayores inconvenientes yendo hacia la zona donde la integración viniendo del Divino Salvador del Mundo el Paseo General Escalón completamente despejado sin mayores inconvenientes a esta hora de la mañana donde hay un poco de carga vehicular son de los conductores que bajan de calle al volcán buscando yutucepec que también la zona desaca mil y mexicanos pero recordémosle a los conductores que es precisamente por el alto el alto que hacen los automovilistas en este punto subiendo de calle al volcán hacia la 75 de la línea norte y el Paseo General Escalón también está despejado así que sin duda esta que es una arteria que generalmente le da dolor de cabeza a los conductores hoy pinta para hacer un buen día para transitar por ella este es el panorama que les tengo a esta hora de la mañana y las páginas que les compartimos desde el Boulevard Constitución Gracias Gracias Raquel Herrera por tu reporte realmente tenemos un panorama completo de cómo amanecen vías principales de la ciudad de San Salvador y ya Julio Guevara mencionaba el tema de la contaminación esa densa capa que se ve sobre la ciudad ocurre siempre cuando no hay viento y en una hora como esta cuando son las 7 con 52 realmente se da digamos una mayor movilización de gente entonces Marcela ¿cómo ves tú la situación de Teide del Boulevard Venezuela sobre esto de la contaminación y el tráfico en general? Fíjate Manuel que sí desde acá desde este punto del Boulevard Venezuela hemos visto también una nube bastante oscura que es con respecto también a la contaminación desde acá es bastante visible incluso también desde las partes altas del país estamos viendo en estos momentos les vamos a mostrar cómo está el panorama en cuanto a la contaminación vamos a hacer una toma amplia para que ustedes amigos televidentes y ustedes también en el estudio puedan visualizar cómo está el ambiente sin duda uno de los factores que provocan esa contaminación son muchas industrias incluso también muchas unidades de transporte colectivo bueno increíble increíble como tenemos el panorama sobre todo en un día en el que no hay tanto viento como en ocasiones anteriores comenzamos el mes de enero y tuvimos frente frío tuvimos una importante generación de viento y hoy pues estamos ya en febrero y la situación pues es un tanto distinta tenemos una situación un tanto más cálida y falta de viento sí así es y comúnmente justamente a esta hora como tú lo estabas mencionando Manuel es común ver este tipo de panorama sobre todo en el Gran San Salvador esos niveles de contaminación que a simple vista no pueden ser visibles en horas de la noche pero sí a estas horas así que también el llamado es para las personas para que verifique también sus automóviles porque todos esos gases que despiden justamente se concentran acá en la atmósfera Marcela y de igual manera estaba pensando también en que los peatones se ven mayormente afectados debido a la carga vehicular y las condiciones que estábamos describiendo con el tema de la contaminación así que sería como importante también tomar recomendaciones para poderla evitar cualquier enfermedad respiratoria debido a esta cantidad de contaminación en el ambiente así es incluso para las personas que a diario hace un uso de lugares más concurridos por la comunidad de transporte colectivo llámense las paradas ubicadas en las inmediaciones de la plaza salvador del mundo en soyapango también porque ellos son los más propensos a tener este tipo de enfermedad bueno ahí tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo en vías principales de san salvador si esta zona se congestiona bastante y hoy parece que hay mucha complicación en ambos sentidos en diferentes carriles ya veíamos que está bastante complicada la situación de igual manera en la zona del boulevard del ejército y pues el panorama es bastante similar debido a la abundante carga vehicular de esta hora siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos y bueno estamos en la denominada hora pico en este momento es quizás donde más se registra tráfico en diferentes puntos de san salvador y nada más pues tenemos que tener mucha paciencia para poder transitar adecuadamente y este es el panorama que tenemos en el boulevard del ejército uno de los lugares que siempre causa problemas en cuanto al tráfico pero a pesar de la hora pues está bastante fluido si por lo menos fluye porque en otras oportunidades ya hemos mostrado que el lugar parece un estacionamiento porque no avanza de ningún lado pero por lo menos aquí si hay bastante congestionamiento pero se avanza a una velocidad bastante considerable vista y perspectiva privilegiada desde la perspectiva de nuestro dron el denominado águila 12 como este julito de vara bueno y también a esta cobertura que estamos desarrollando en esta mañana de jueves vamos a incorporar a Néstor Hernández quien también nos tiene más información sobre lo que está ocurriendo él está en la calle El Progreso Néstor adelante vamos a observar ustedes cómo está el tráfico vehicular a esta hora calle El Progreso y 59 avenida sur para que lo tomen en cuenta todas las personas que nos están sintonizando porque si salen en estos momentos de su casa se va a pasar por la zona de la 59 avenida o también conocida como aquellas las amapolas que viene por ejemplo ese sentido que viene de la zona del estadio Cucatlán o de el redondel conocido como Árbol de la Paz ahí se ven la cantidad de vehículos que viene circulando por ese sector está bastante larga la cola es de esperar el semáforo que cambie pero a esta hora de la mañana como pueden ver hay muchos vehículos circulando por el sector ya son las 5 minutos para las 8 de la mañana así que este es el panorama lo que se está viviendo acá en ese sector de San Salvador compañeros bueno gracias a Néstor Hernández y también a todos los compañeros que nos han dado este panorama de lo que está ocurriendo en las calles al amanecer de este día jueves está fluido a pesar de que tenemos abundante tráfico está fluido eso es creo yo alentador sobre todo cuando estás por salir de casa totalmente de acuerdo así que agradecemos a todos nuestros compañeros periodistas que se han desplazado a diferentes puntos de nuestra ciudad capital para mostrarnos que tan importante seguramente muchas personas están pendientes están planeando su ruta para poder dirigirse a su lugar de trabajo a su sitio de estudio y seguro que esto es de mucha ayuda yo recibo pues muchos comentarios de parte de personas que están muy pendientes de la transmisión de noticiero hechos a raíz de esta información que siempre estamos alimentando con ellos así es bueno y hay situaciones por las que es importante la información que tiene que ver con el tráfico porque les comento los conductores infractores siguen invadiendo las calles las autoridades de tránsito reportan que en lo que va del año han impuesto más de 42 mil esquelas 3 mil más que el año anterior ese no es el único caso que la policía de tránsito registró durante un dispositivo que instaló en las inmediaciones del parque Cuscatlán sobre la Alameda Roosevelt en el propósito de verificar la documentación de los trabajadores del transporte colectivo carnet y licencias por favor Eder es uno de ellos maneja un microbus desde hace cuatro años y le debe a Hacienda entre 1.500 y 2.000 dólares en esquelas su justificación por el no pago es el bajo sueldo que como motorista recibe porque estoy pagando unas cosas entonces por eso es que ahorita se me ha dificultado sacar la licencia otra vez pero la voy a volver a sacar ¿por qué le han puesto esquelas anteriormente? prácticamente a veces son justas y a veces no son justas en el artículo 166 de la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial establece que si se sorprendiera a una persona sin licencia de conducir el vehículo será retenido y podrá ser retirado por un conductor asignado o al propietario en caso de ser unidad del transporte colectivo ese fue el caso de otro de los conductores la unidad fue retenida ya que no portaba carnet que lo acredita para conducir el transporte colectivo ni licencia él ya tiene un acumulado de varias esquelas que suman 8 mil dólares dice estar consciente de su situación y pide a las autoridades flexibilidad para cancelar lo adeudado y en vez de que la cuenta nos vaya subiendo pues yo siento de que así como está el país pues tal vez nos dieran una oportunidad para no poder andar ilegales no ha ocasionado un accidente fatal no le voy a decir de que no he golpeado el micro no he cometido lo que va del año la pnc de tránsito ha impuesto 42 mil 188 esquelas en comparación con el mismo periodo de 2016 el aumento es de más de 3 mil esquelas las infracciones que son más recurrentes entre los conductores son las multas muy graves el conductor no porta o no tiene el permiso para poder conducir quiere decir que no tiene la licencia pertinente para conducir un autobús o un microbus la esquela que se le impone es de 5714 tránsito busca con este tipo de dispositivos hacer conciencia en los conductores para que mantengan su documentación en regla ya que hasta la fecha no existen leyes que por ejemplo impida a una persona que continúe conduciendo a pesar de la acumulación de multas es un tema ya que le corresponde pues a los señores diputados en ver de cómo se modifica la ley actual porque no hay disposición que podamos nosotros ocupar para poder ser un poquito más drásticos con este tipo de personas los controles serán instalados con regularidad en San Salvador es uno de los lugares con mayor número de conductores que infringe las leyes y normas de tránsito según las autoridades con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval vamos con la jornada que se disputó ayer completa salvo un partido el de Club Deportivo FAS contra el equipo del Santa Tecla así que mi estimada Lorena que lo siento por tu Chalatenango fíjate había logrado empatarle al Pasaquina pero terminó perdiendo como viene siendo costumbre el equipo norteño cae derrotado suma una nueva victoria y sigue sin ganar en lo que va del campeonato aquí estamos viendo las acciones del duelo la primera anotación iba a llegar después vendría el empate del Chalatenango si se logró el empate después de esta con Vladimir Díaz ahí lo tenemos al eterno goleador de los duros del norte había adelantado al Pasaquina al minuto 7 del marcador pero sobre lo último apareció Edwin Benítez al 84 para darle la vuelta al resultado y termina ganando Pasaquina 2 a 1 a Chalate que lástima por los duros del norte si bueno por todos los aficionados de Chalatenango nos tenemos que trasladar aquí rápidamente para ver que pasaba en la universidad contra Metapán el primer gol era de los académicos ahí lo tenemos lo conseguía Harold Alas para marcar el 1 por 0 pero la réplica del Metapán iba a llegar al minuto 35 Alexi Hernández ponía las cosas 1 por 1 y después llegaba Josué Odile Chino Flores para marcar el 2 a 1 al minuto 52 nos vamos al minuto 80 y aparece el veterano Cristian Gil Mosquera y antes de eso también teníamos la anotación la que le daba el triunfo al equipo del Metapán la que le da los 3 puntos la que le da la victoria estamos hablando del gol de Alexi Ramos también había aparecido Alexi Hernández antes con la paridad bueno y así lo ganó 3 a 2 el equipo del Metapán vamos a ver qué pasó en el Ana Mercedes Campos también donde hubo acción y donde el equipo del Sonsonate cayó derrotado como local ante el club deportivo Águila con marcador de 2 por 0 las anotaciones de Águila llevarían las siguientes firmas vea usted y aprecie en su pantalla las acciones así como lo hacía toda la afición que estaba en el graderío del estadio Sonsonateco el Ana Mercedes Campos entró Lucho ahí está Agui Lucho este es Agui Lucho ¿verdad? o es un aficionado ah no es un aficionado lo confundí con la mascota del Águila le dijeron por favor es que estaba en medio del partido ¿verdad? o calentando y le dijeron sálgase no sé si andaba un poquito entusiasmado por las bebidas energizantes ahí en el estadio de el Sonsonate y las anotaciones del Águila le comentaba pues llegaban a minuto 67 Danilo Peinado marcaba el 1 por 0 y después al minuto 84 Víctor García iba a poner el 2 a 0 en esta contra luego del error en la saga que le dejan la pelota servida se anima a disparar desde ahí un trayazo que se va a anidar al fondo de la portería para marcar el 2 a 0 así lo ganó Club Deportivo Águila necesitaba sumar la victoria el equipo migueleño sobre todo luego de haber empatado el clásico ante Club Deportivo FAS y la demanda de la afición de sacar un resultado el Firpo contra el Dragón bueno solo es que comencemos a hablar bien del Firpo y vuelve a ser el Firpo y cayó derrotado 0-1 ante el Dragón si solo es que comencemos a hablar bien del Firpo y ya otra vez cae en el STR ante el Dragón parece que no le gusta estar arriba al Firpo o no le gusta mantenerse en la parte alta de la tabla le gusta sufrir demasiado porque tenía todo para imponerse como local y como anfitrión ante un Dragón que no está pasando su mejor momento y mira el Dragón le dice muchas gracias ¿por qué? porque lo combina con la derrota de la UES y la victoria del Dragón y ahora se acerca a un punto bueno el alianza la planadora blanca el elefante destructor el tirano blanco el paquidermo póngale usted lo que quiera pero a esta alianza le ponen enfrente lo que le pongan y el monstruo blanco sí también sí la orquesta blanca es de verdad ayer los aficionados que fueron al Pucatlanza llevaron un partido de 7 goles y cómo no celebrarlos porque estaban viendo a su alianza que marcó 5 el primero de ellos usted ya lo vio pero sabe que iba a empatar el limeño el limeño pondría las cosas uno a uno después del tanto de Guerreño llegaba Carlos del Yorno pero al 32 aparecía Cabrita Portillo para marcar el 2 por 1 vea usted la infracción el disparo y la pelota que se iba hasta el fondo de la portería el alianza estaba ganándolo 2 por 1 no era suficiente eso iba a aparecer Oscar Serén que ha estado teniendo también un torneo muy bueno siendo un referente un factor explosivo por la derecha y que aprovecha también las oportunidades que le quedan que tienen y que bueno evidentemente resultan luego de infracciones 3 a 1 en la alianza segundo tiempo nos vamos para ver a Ener Orellana al 54 que marcaba el descuento para el equipo del municipal limeño las cosas se iban a poner 3 por 2 ahí estamos viendo y después en la alianza ah bueno se acercó un gol dice el limeño pues vámonos otra vez llegaba Luis Dienestrosa para marcar el 4 por 2 y después Dienestrosa quien falta que marque gol es Cacho Larín también Cacho Larín entonces se une a la fiesta goleadora y ahí lo tenemos con el 5 a 2 la trituradora blanca deja así al limeño 5 a 2 y es el único líder invicto también invicto del torneo que tenemos el doctor Jonathan Mendoza quien nos acompaña para conversar sobre este tema ponemos nuevamente en contexto es el día mundial o internacional doctor como se le conoce mundial o internacional de la epilepsia o contra la epilepsia contra la epilepsia doctor Jonathan Mendoza médico internista como está doctor bienvenido mucho gusto gracias doctor bienvenido ahí nos da la checadita médica después medir la presión lo hacemos doctor esto de la epilepsia de verdad es es asintomático en algún momento es decir una persona puede vivir su vida y no saber que puede padecer un episodio epiléptico si el problema es hasta que ya se presenta no hay no hay método para saber que se va a llegar a presentar esta enfermedad y se puede desarrollar a cualquier edad ahora si claro a cualquier edad verdad ahí definir también las distintas causas en distintos grupos de edad pero con respecto a lo de la epilepsia ya con esto ya sabemos que es una alteración crónica debido a algún padecer que se trae no así como las convulsiones solamente hacer la diferenciación porque unas convulsiones se pueden presentar y no saber nosotros la causa estaba mencionando en un caso por ejemplo los bebés cuando sufren una alta temperatura una fiebre si no se les da la atención adecuada sucede que pueden sufrir cierto tipo de ataques pero no siempre están relacionados con la epilepsia o pueden desencadenar en eso o como podríamos distinguir ambas circunstancias por ejemplo con los niños me parece que más que todo si tienen fiebre temperatura alta pueden llegar a presentar convulsiones verdad obvio podemos prevenir eso con consulta médica oportuna perdón doctor un ataque epiléptico implica una convulsión un ataque epiléptico puede implicar una convulsión pero no toda convulsión es producto de ser epiléptico ajá claro hay que hacer esa diferenciación que por ejemplo un síndrome convulsivo o convulsiones no es epilepsia necesariamente no es epilepsia necesariamente doctor ahora que podemos hacer en el caso que una persona sufra un ataque sabemos que muchas veces lo que afecta es que no sabemos de que manera tenemos que reaccionar que se puede hacer digamos si estamos en casa y vemos que una persona tiene uno de esos ataques bueno lo recomendable en muchas ocasiones al menos con lo que se dijo las contracciones musculares y todo a veces podemos querer actuar de una forma rápida y agarrarlo y todo pero aún así se podría provocar alguna fractura en esta persona tal vez lo único que hacer en ese momento esperar a que se ceda en ese momento la convulsión también proteger tal vez lo que sea de que se vaya a fracturar golpe un trauma cráneo encefálico y ya luego pues nada más después de que pasa ya consultar a un especialista algo bien interesante también es que algunas causas de la epilepsia podría ser daño cerebral por lesiones prenatales también malformaciones congénitas traumatismo cráneo encefálico y también accidente cerebrovascular de igual manera tumores cerebrales son algunas de las condiciones pues o de las razones que podrían condicionar la existencia de este padecimiento ahora bien es importante también preguntarle qué tipo de algunos datos a tener en cuenta y sobre cifras mundiales relacionados con esta enfermedad la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo unos 50 millones de personas padecen epilepsia lo que convierte a esta enfermedad en la causa neurológica de defunción más común también cerca del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medianos y las personas con epilepsia responden al tratamiento en aproximadamente un 70% de los casos alrededor de tres cuartas partes de las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos pues no lamentablemente no reciben ese tratamiento y que pues necesitan muchos lugares del mundo esa asistencia importante para las familias de estas víctimas que a veces se sufre una estigmatización cuando se padece la enfermedad doctor ¿cuáles son esos elementos básicos que considero ser que un ciudadano debe saber sobre la epilepsia a veces estamos en casa y escuchamos datos estadísticos escuchamos diagnósticos pero en sí ¿cuáles considero ser los datos básicos que debemos saber los seres humanos sobre este tema de la epilepsia? bueno la verdad es que la sintomatología es bastante variada lo clásico es ver que una persona los movimientos bastante bruscos a veces puede ser bastante interceptible para el médico tanto como para los familiares pero doctor perdón por el tiempo ¿cómo se diferencia un ataque convulsivo simple de alguien que sí esté presentando un episodio de epilepsia? ¿cómo lo hace una persona que hace un examen ¿cómo se diferencia primero? para empezar bueno ahí por ejemplo de una convulsión simple a un ataque epiléptico o sea el problema siempre sería la definición de la definición si ya padece de una epilepsia obvia y vamos a tener que ya dar un tratamiento porque ya conocemos la causa ya conocemos la causa un evento cerebrovascular ingesta de drogas y todo eso y luego después pues el tratamiento ¿verdad? que dependiendo de la causa así vamos a hacer el tratamiento en esta persona ¿puede una persona diagnosticada con epilepsia llevar una vida normal con el tratamiento de un médico? ¿qué indicaciones hay que seguir pues para poder llevar este estilo de vida más saludable? bueno sí puede llevarlo normalmente igual con la ingesta de su tratamiento de forma oportuna aparte de eso las recomendaciones también sería digamos las horas de sueño mantenerlas siempre no trasnochar por decirlo así descansar bien evitar la ingesta de sustancias por ejemplo alcohol cafeína cosas así y otras drogas ilícitas ¿verdad? y por lo demás pues puede llevar una vida prácticamente ¿y el calcetín en la boca o el trapo en la boca es esto cierto a la hora de que una persona está teniendo un ataque epiléptico? la verdad no ¿verdad? que se va a morder la lengua dicen y se puede prácticamente podemos hasta causar digamos si le ponemos algo en la boca hasta que lo pueda se lo trae entonces ¿qué hay que hacer cuando veamos que una persona cae en el piso y empieza con el ataque y vemos esta espuma que sale de la boca que es algo muy impactante ¿qué hacemos? lo vemos lo levantamos pedimos ayuda ¿qué se hace doctor? lo vemos y solo protegemos que no se vaya a tener un trauma craneocefálico tal vez ahí colocar no sé algo un colchón una manda que tengamos algo cerca y luego después pues solamente esperar a que pase ¿cuánto es lo normal que dure? ¿cuánto? porque si vemos que se pasa de un minuto dos minutos tres minutos bueno ¿verdad? no hay tiempo estimado digamos de decir ¿pero no más de cuánto doctor? puede durar lo que sea ¿ahora? puede durar o sea ahí dependiendo puede durar pero un promedio de duración ¿cuál es doctor? normalmente si este pasa mayor de 30 minutos ya estamos hablando de un estatus epiléptico un estatus convulsivo si pasa más de 30 minutos entonces igual ahí hay otros medicamentos que se tienen que poner ya hospitalariamente y si también son recurrentes durante un lapso de 30 minutos igual hospital hospital ¿verdad? normalmente a veces dura un minuto dos minutos dos minutos o a veces menos de un minuto ¿verdad? pero ahí igual hay que valorar y siempre independientemente del tiempo que dure solo perdón perdón lo último ¿puede morir una persona en un ataque epiléptico? puede morir ¿debido a? a todas las complicaciones por ejemplo si alguien no sabe le pone algo en la boca para que no se muera y se termina asfixiando se termina asfixiando una falla cardíaca falla cardíaca todo eso se ve bueno muchas gracias doctor bueno bueno ahí estamos le queremos agradecer al doctor Jonathan Mendoza por darnos esta importante información y tenemos más información en El Salvador en un minuto el Instituto Nacional de la Juventud realizará hoy una feria de logros de los programas de prevención que se impulsan en municipios intervenidos por el plan El Salvador Seguro el juzgado primero de instrucción dará la resolución de la audiencia preliminar en el caso contra el ex ministro Guillermo Maza y otros ex funcionarios y empresarios acusados de varios delitos en la construcción de hospitales nacionales el ministerio de turismo declarará nuevas inversiones como proyectos de interés turístico nacional estas valoradas en 1.9 millones de dólares El presidente del Fondo Nacional de la Vivienda Popular Fonavipo y también el alcalde de Izalco presentarán la firma de escrituras de donación a favor de la municipalidad El Colegio Médico de El Salvador entregará una petición a la Corte Suprema de Justicia para que no se nombre al doctor José Antonio Martínez como magistrado de lo civil nuestros compañeros de ahora El Salvador ya están listos y Luciano Morán ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carlos? Mira, comparto mucho lo que vos decís acerca de lo de este perrito quizás porque estaba dormido él quería silencio papá el silencio lo que quiere estar callito pero bueno ¿Quién sabe qué noche tuvo el perrito? Pues sí, uno no sabe cómo estuvo toda la noche el pobre animal pero bueno ahí estamos aquí en El Salvador invitándolos a todos ustedes Manuel Lorena y Linda Cruz y Carlos Artiga los invitamos a ustedes también porque se viene la sección de Paranormal con Henry Urbina el día de hoy vamos a estar hablando de esos videos malditos así que usted pendiente y también vamos a estar hablando con el ingeniero Alex Molina los cinco lenguajes del amor así que va a estar bien interesante porque del miedo nos pasamos al amor esos yo siento que entre el odio y el amor hay una línea mira este los cinco lenguajes del amor es un libro de un pastor que es psicólogo también psiquiatra de apellido Chapman y que bueno en inglés es The Five Love Languages es un libro ya que tiene un par de años pero habla cosas muy interesantes sobre las formas en las que las personas expresan el amor y que se sienten amados en cuanto reciben amor de la misma forma en la que a uno le gusta sentirse amado algo así es verdad dando como recibimos muy interesante contágiate de amor por cierto Manuel que lindo el color de su corbata gracias que bárbaro ya lo sonrojaste Georgina ya sonrojaste Manuel guapo me encanta me encanta felicidad así que chicos los esperamos aquí en Ola de Salvador usted pendiente también en su casita con estas tres horas de entretenimiento nos despedimos será hasta mañana a las 5.30 de la mañana con Hechos AM